¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Como habéis leído en el título del vídeo, hoy vamos a analizar Pollen Empires, una de las primeras colecciones de la historia de Magic que salió a finales de 1994, pero lo vamos a hacer de una forma única, especial e inimitable, que es con la colección físicamente delante de nosotros presencialmente. Muchísimas gracias a Nanito Piccolini, que nos ha querido prestar la colección completa que él la tiene. Tiene muchas colecciones completas, me ha prestado Pollen Empires y estoy súper agradecido. No está traducida en español, por cierto, Pollen Empires es el único nombre oficial que tiene. Sería Imperios Caídos en español, supongo que la podríamos traducir de esa manera. No fue una de las mejores colecciones de la historia, porque en aquella época quisieron bajar mucho el nivel de poder de las cartas de Magic, porque venían de años muy poderosos y bajaron mucho el poder de las cartas. Sin embargo, estéticamente y a nivel de calidad de las cartas también, ¿por qué no?, la colección es realmente apasionante. Hay ciertas cartas que tienen diferentes dibujos y, bueno, es una maravilla que Nanito Piccolini, en serio, muchísimas gracias por todo el apoyo que ha dado al canal y por haberme prestado esta colección para que la podamos analizar aquí en directo. Como digo, es una colección muy especial porque algunas de las cartas tienen varios dibujos y eso es una cosa siempre de agradecer, porque en aquellos tiempos, en las colecciones, muchas veces ocurría que tenían diferentes dibujos las cartas, cosa que abandonaron durante décadas. Hasta hace muy poquito que volvieron al tema de dibujos alternativos, de ediciones especiales, promocionales, sin bordes, con imagen extendida, etcétera, etcétera, etcétera. Y para que no se haga un vídeo muy largo, es una expansión cortita, es de menos de 100 cartas, así que tampoco temáis mucho, pero no quiero tampoco alargarme demasiado, quiero ir más o menos al grano con el tema. Así que comenzamos, primera carta y la tenéis, oh, la puedo tocar, bueno, de hecho, la puedo tocar, la carta también, e incluso la puedo sacar, no voy a hacerlo con todas, eh. Obviamente son cartas que son ya difíciles de conseguir porque estamos hablando de finales de 1994, así que no son cartas fáciles de conseguir, en general están en muy buen estado, siempre hay algún toquecito en algunas de ellas y tal, pero nada demasiado grave. Bueno, pues vamos a comenzar con ello rápidamente, vamos a analizar toda la colección, a ver todas las cartas que tenía y vamos a ver cómo ha cambiado Magic en estos casi 30 años que tiene ya. Comenzamos con el Combat Medic, como podéis ver, pues por 3 de mana es un triste, pero 2, que puedes pagar otros 2 de mana adicionales para prevenir un daño a cualquier criatura o jugador, realmente una carta que hoy en día sería prácticamente injugable, prácticamente en cualquier tipo de formato competitivo e incluso podríamos decir que paralimitado. Bueno, pues tenía 3 dibujos, el Combat Medic, como podéis ver, en los 3 casos se ve, bueno, pues que es una persona que está atendiendo médicamente hablando, digamos, en los campos de batalla, ¿no? Ahí están los 3 dibujos. De los 3 dibujos, este, bueno, en este va montado en una especie de gorrino diabólico gigante con una maza en la mano, no, con una caja médica, perdón, en la mano, y bueno, yo diría que el que más me gusta de los 3, bueno, el que menos me gusta de los 3, obviamente, es este de aquí, ¿vale? Este no está nada mal, una persona asistiendo a otra en el campo de batalla, herida, pero yo creo que el que más mola es el que va montado sobre esta especie de demonio extraño que podéis ver en la imagen. Siguiente carta. Ah, no, tenía 4 dibujos. 4 dibujos distintos, una carta tan mala, es una pena, la verdad, pero así son las cosas, ¿no? Bueno, pues el cuarto dibujo que podéis ver aquí, del Combat Medic, tampoco me gusta especialmente. Yo diría que el que va montado sobre un gorrino diabólico es quizás el estilo que más me gusta de los 4 que hemos visto, ¿no? Igualmente. Venga, siguiente carta. Tenemos a continuación, de hecho, creo que voy a quitar una cosa porque estoy viendo que estoy moviendo la cámara, le estoy dando golpes y es por el... la tenía conectada con el cable USB y me está estorbando. Perdóname si la calidad no es muy buena, ¿sabéis lo que me ha pasado? Justo cuando iba a grabar este vídeo, el día antes, se me ha estropeado mi teléfono. El teléfono que es un teléfono con una buena cámara 4K, que es el que iba a usar para este vídeo, se me ha estropeado. Estoy utilizando un teléfono viejo, así que quizás la resolución no es perfecta y quizás pega algunos tirones de lag o algo por el estilo, ¿no? Así que pido disculpas por ese pequeño fallo, una lástima, he tardado mucho en ponerme a grabar el vídeo y al final el karma, el karma por tardar demasiado, me ha roto el móvil principal, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos al Parrells Mantle por 3, un encantar criatura. Si la criatura ataca y no es bloqueada, puede hacer X más 2 daños, donde X es la fuerza de la criatura a la que encanta, a otra criatura objetivo, ¿de acuerdo? O sea, es una cosa voluntaria, dice It May, o sea, puedes hacer X más 2 daños, ¿vale? Donde X es su fuerza. Como este encantamiento se puede encantar sobre cualquier criatura, imaginemos que lo encantamos, es una criatura que tiene fuerza 4, significa que al atacar con este encantamiento y la criatura, harías 6 daños a otra criatura, donde X es la fuerza de la criatura encantada, ¿no? Si lo hace, además, no hace daño de combate este turno. Esa es una de las pegas que tiene. Estaba pensando que la carta es bastante buena, porque tú atacas y matas prácticamente cualquier criatura que pueda tener el rival, siempre y cuando su resistencia sea menor o igual a la fuerza de tu criatura. Entonces, es un buen anticriatura, es lo malo. Tu criatura ya no hace daño de combate ese turno, pero creo que, aunque no es una carta, obviamente, competitiva, en limitado daría bastante que hablar. En estos años, por cierto, no existía el formato limitado todavía, o si existía, estaba completamente en ciernes y no era en absoluto competitivo, ni las colecciones estaban diseñadas para que se jugase limitado. Hoy en día, las colecciones las diseñan pensando en el limitado casi más que en cualquier otra cosa, que lo sepáis. Bueno, siguiente carta, el Farrell's Siloth, que por 3 es un 2-2. No sé si leerlas directamente de las cartas o de la pantalla. Yo creo que las voy a leer desde las cartas, ¿no? Si el Farrell's Siloth ataca y no es bloqueado, puedes elegir que hagas 3 puntos de daño a la criatura objetivo. Si lo haces, no hace daño de combate este turno. Vale, pues el Farrell's Siloth funciona más o menos igual que el Farrell's Mantle que acabamos de ver. Otra opción podría ser que yo fuese sacando las cartas, pero es que tampoco quiero andar sacándolas demasiado para estropeárselas a la mitoticolini. Vale, aquí tenemos otra versión del Farrell's Siloth, aquí a la derecha. ¿Veis? El primer dibujo de la carta y aquí a la izquierda el segundo dibujo. Obviamente tiene 3. Ahora vais a ver el tercero. La carta no está mal del todo, lo que pasa es que es eso, por 3 es un 2-2, es más flojita. Le veo más interés al Farrell's Mantle que hemos visto antes. Vale, por cierto, el tercer dibujo... El tercer dibujo lo podéis ver ahí. Aquí lo tenemos, el tercer dibujo. Bueno, entre este dibujo y el primero que hemos visto, que sería ese... Este es el peor de todos, desde luego. Este dibujo es horrible, es feísimo. Y de entre estos dos... Uf, los dos me gustan bastante, ¿no? Ahí los podéis ver, digamos, con bastante nitidez. Perdón, perdón por los reflejos, pero es que la iluminación de las cartas tiene que ser así. Y yo creo que después de haber comenzado a analizar la colección, yo creo que sí, que va a ser mucho mejor ir sacándolas una a una. Espero que no le importe a Nanito Piccolini, porque voy a poder evitar mucho más el reflejo y lo vais a ver todo mucho mejor. Siguiente carta. El... ¿Qué pone ahí? Parrelite. Parrelite, qué nombre más extraño, ¿no? Bueno, claro, si es... Las cartas que acabamos de ver se llaman Farrell's No sé qué. El no sé qué de Farrell. El manto de Farrell. El... No sé cómo llamaríamos al otro. Bueno, pues el Farrell Priest. El sacerdote de Farrell. Farrellite Priest, mejor dicho, en este caso. Que por tres, como podéis ver, es un 1-3 que puedes pagar un maná enérico. Es decir, de cualquier color. Para añadir un maná blanco a tu reserva de maná. Habilidad que solamente puedes activar... Bueno, que puedes activar como si fuese una interrupción. Quiere decir a velocidad instantánea. Las interrupciones que se hacían muchos años las cambiaron a instantáneos. Son instantáneas las interrupciones. Antes eran como más rápidas que los instantáneos, para que lo sepáis. Pero los solo quitaron hace muchos años. Si fue... Si pagaste tres o más... No, si pagaste más de tres de maná de esta manera durante tu turno, tienes que enterrar. Fijaos la palabra Bari que pone ahí, ¿vale? Bari en inglés significa enterrar. Y enterrar significaba destruir sin poder ser regenerada. Me imagino que en el texto oficial de hoy en día lo que pondrán... Esto lo cambiaron completamente, esta filosofía de forma de escribir las cartas. Y siempre en lugar de poner destruir o enterrar, hoy en día se pone sacrifica. Sacrifica el Firelight Priest al final de tu turno si utilizas temas de tres de maná. Realmente es una carta que se llama filtradora de maná. Te convierte maná de cualquier color en maná blanco. Realmente una carta bastante inútil, ¿no? Realmente tres de maná para un 1-3 que solamente filtra maná blanco, además. O sea, y encima si filtras más de tres de maná, se te muere el bicho, ¿no? Venga, continuemos. Sí, al final va a ser mucho mejor, como digo, que vaya sacando la mayoría de las cartas. Bueno, no todas, pero algunas de ellas sí para que se vean. Simplemente si las saco o las meto del archivador es porque se vean mejor, sencillamente, ¿no? Notemos aquí el Hunt of Justice que por 6 es un 2-6. O sea, muchísimo maná para solamente una criatura 2-6. Ya la puedes. Como veis, hay girar. Utilizan este símbolo para indicar el tema de tapear. Girar, tap. Antiguamente se utilizaba este símbolo. Hoy ya era un cambiado. Es el echar una flecha como que indica un giro. Y dice, gira tres criaturas blancas que tú controlas para destruir cualquier otra criatura. Malísima, ¿no? Una cantidad de maná absurdamente alta. Por cierto, el dibujo es de Melissa Benson, que siempre me gusta comentarlo porque siempre sus firmas son muy claras. Se ven muy claramente en los dibujos. Bueno, un dibujo que está bastante chulo. Parece Fu Manchu el dibujo, ¿verdad? Como digo, 6 de maná para una criatura que solo es 2-6 y que te obliga a girarla y girar otras 3 adicionales. Tienes que tener como mínimo 4 criaturas. 3 blancas de ellas. Bueno, 3 blancas aparte de la propia Hunt of Justice. Las 3 tienen que ser blancas. Para destruir una criatura cualquiera. Del rival o tuya. No creo que vaya a interesarte mucho que sea tuya, pero nunca se sabe. Heroísmo. Vale, pues por 3. Encantamiento. Por cierto, dibujante Mark Poole. Uno de mis dibujantes favoritos de todos los tiempos también. Por cierto, en general, el diseño de las cartas, el dibujo, el arte, me está encantando. De la colección, no sé a vosotros. Bueno, pues por 3 es un encantamiento que puedes pagar a cero. ¿De acuerdo? O sea, básicamente, puedes activar su habilidad gratis. Es lo que quiere decir eso. Sacrificar una criatura, ¿vale? Una criatura blanca. Sacrificar una criatura blanca para que las criaturas rojas atacantes no hagan daño de combate durante este turno. El jugador atacante puede pagar 3 para hacer el daño de forma normal. O sea, encima, tú tienes que sacrificar una criatura blanca. Seguramente hoy en día el texto de esta carta esté corregido y te ponga que el coste no es cero, sino que el coste es sacrificar una criatura dos puntos. Una criatura blanca. Sacrificar una criatura blanca, dos puntos y el efecto. O sea, sacrificar una criatura... Aquí está escrito como si fuese el efecto de la habilidad, ¿vale? Pero si esto estuviese escrito así hoy en día, al ser un efecto, no es obligatorio. Y podrías no sacrificar criatura blanca, pero se resolvería el resto de la habilidad. ¿Entendéis lo que quiero decir? Si es un coste, tú tienes que pagar el coste, tienes que sacrificar obligatoriamente la criatura blanca para activar esta habilidad. Al ser un coste cero, tú activas la habilidad y te obligas a sacrificar una criatura blanca. Cuando te obligan a sacrificar algo que no tienes, no pasa nada. Entonces, ya digo, este texto seguro, seguro, seguro que está cambiado. Y el coste es sacrificar una criatura blanca, ¿vale? Bueno, pues como digo, bastante mala porque el rival encima, además de que tú has tenido que sacrificar una criatura blanca, puede simplemente anular el efecto pagando tres de maná. Así que es una carta muy, muy mala esta de aquí. Bueno, aquí tenemos Ikatian Infantry. Bueno, empezamos con los ikatianos. Por un mana blanco, un 1-1, que pagando uno, gana Banding, Bands, la habilidad de agrupar, hasta el final del turno, que no me voy a poner a explicar, ¿vale? Porque es una habilidad totalmente desfasada, muy mala, y que no han vuelto a reeditar y no van a volver a reeditar nunca más. Pero básicamente es como que puedes formar grupos con otras criaturas para que, cuando ataques con ellas, las agrupas, y el daño de las bloqueadoras, que te puedan bloquear a ti, lo repartes tú como quieres entre tus criaturas. Las básicamente haces que tus criaturas a atacar no te las vayan a matar tan fácilmente con los bloqueos, ¿no? Y además, pagando un mana, también gana dañar primero hasta el final del turno. Bueno, pues por un mana blanco es un 1-1, con un par de habilidades. La verdad es que relación coste-calidad no está mal para un solo mana, y sobre todo en aquellos tiempos que las criaturas eran mucho peores que hoy en día. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos otro dibujo de la Icatean Infantry. Me parece espectacular el dibujo. O sea, realmente, fijaos, ¿eh? Me parece una maravilla. El primer dibujo... El primer dibujo... A ver, a ver, este primer dibujo es bastante más soso. Lo estoy acercando un poco. A ver si conseguimos que enfoque. Ahí está. Bueno, no. La verdad es que de cerca bien ampliado. ¡Guau! Una cosa que hoy en día no veis es un fondo liso como este, ¿no? Un fondo de color naranja sin detalles, ¿no? Hoy en día... De hecho, una de las cosas malas de Magic hoy en día yo creo que los dibujos es que están demasiado recargados en general. Y este falla en que está poco recargado, ¿verdad? Yo creo que el dibujo... El dibujo me parece alucinante visto desde cerca. Esto es una cosa que no podemos hacer cuando vemos las cartas digitalmente en una página web, ¿verdad? Lo malo ya os digo que a esta cámara le cuesta un poquito más enfocar lastimosamente. El dibujo es espectacular. Ya digo, le falta un poquito más de... Pues un fondo. Un fondo que te ubique, ¿no? De dónde está ese soldado, ¿no? Y el segundo dibujo que hemos comentado... ¡Guau! Este también es espectacular. Es chulísimo. Este Ica tiene Infantry el segundo dibujo. Hay otros dos dibujos más, ¿eh? Por cierto, son cuatro en total. En cuanto a los dibujos, la colección es alucinante. ¿Vale? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos las dos otras Ica-Tian Infantry, ¿vale? Este es el tercer dibujo de Ica-Tian Infantry. Quizás a mí es el que menos me gusta, aunque es un estilo de dibujo clásico muy bonito, por cierto. Y aquí tenemos otro que también me dice menos, pero es otro estilo de dibujo también muy clásico y muy bonito, realmente, ¿no? Yo diría de los cuatro que hemos visto, el que más me ha gustado seguramente sea este de aquí, el segundo. Pero, vamos, en general, los cuatro dibujos muy, muy bonitos. Realmente esta colección, una de las mejores cosas que tiene seguramente sea el tema del arte, ¿no? Y aquí tenemos los jabalineros de Ica-Tian. Los I-... Bueno, de Ica-Tian Jabriniers. ¿Cómo se llamaba en español? Es que esta carta estuvo reeditada. Esta carta se ha jugado mucho, ¿eh? Esta carta se jugó mucho en Standard cuando estuvo en Foreign Empires. Creo que llegó a estar en Standard, puede ser. A lo mejor ni llegó a estar, pero esta carta se ha jugado mucho. Y lo digo sobre todo por cuando la reeditaron en Espiral del Tiempo. En Standard estuvo y se jugaba muchísimo. Porque por un mano blanco es un 1-1, ¿de acuerdo? Este dibujo es bastante... Bastante meh. Pero, cuando entran en juego, les pones un contador de jabalina sobre ellos. Y siempre que quieras, puedes girarlos para quitarle ese contador de jabalina y hacer un daño a cualquier objetivo, criatura o jugador. Así que tienes una cosa muy poco habitual en las criaturas blancas. Y tampoco habitual como que puede hacer daño directo a cualquier objetivo. Y eso, el color blanco, es una cosa que no tiene acceso a ello. Por eso diréis, pues si esta carta parece muy mala. Pues no es mala, es muy buena. Porque el color blanco nunca tiene la opción de hacer daño directo. Los jabalineros ikatianos, creo que se llaman así, ¿no? En español. Bueno, los ikatian jabaliniers son una de las pocas excepciones en las cuales el color blanco puede hacer daño de forma directa a cualquier objetivo. Bueno, ahora que pienso, el dibujo tampoco está tan mal. Por cierto, el dibujo otra vez de Melissa. Ahí tenéis el símbolo que lo ha puesto en una columna como si fuese parte del dibujo. Este es el segundo diseño de los jabalineros ikatianos. Bueno, tampoco me dice mucho. Y este es el más famoso de todos de los jabalineros ikatianos porque es el que apareció orditado en Espiral del Tiempo, este dibujo de aquí. Entonces, por eso es el que más... De hecho, es el que yo conocía. Los otros dos no los he visto nunca, seguramente. Bueno, los habré visto alguna vez, pero no están en mi mente. Este sí. Este sí me lo tenía mucho más en mi cabeza porque sí que estaba en Espiral del Tiempo. Vale, continuemos. Ikatian Leftenant. Bueno, pues aquí tenemos por dos blancos nada más de maná. El dibujo es espectacular. Lo voy a sacar para que lo veáis más de cerca porque este dibujo... Es que a veces no valoramos el diseño, el arte que tienen algunas de estas cartas, pero es que realmente es... Bueno, pues el Leftenant, el ikatian Leftenant, que por dos de maná es un 1-2, pero que puedes pagar dos de maná para que un soldado objetivo gane más uno o más cero. Todas las criaturas que tengan el tipo soldado, soldier, les puedes dar más uno o más cero, ¿vale? A uno de ellos. Realmente, no está mal del todo por dos de maná dar más uno o más cero a otras criaturas. No es que sea la mejor carta del mundo, pero tampoco es la peor. Uno de los problemas es que muchas de las cartas de estas colecciones, como ya hemos visto en otras colecciones, como en Homelands, en Arabian Nights, en Antiquities, que los tipos de criaturas no estaban puestos en muchos de los casos. Entonces, a lo mejor... Bueno, todas estas que hemos visto antes, Funtry, los Ikatian Javeliniers, los jabonineros ikatianos... Pone que son soldados, como podéis ver ahí. Pone que son soldados. Pero en muchas otras cartas no pone que sean soldados. Originalmente, no eran soldados porque no estaba escrito así en sus textos, pero seguro que a día de hoy han corregido muchas de estas cartas y las han puesto de tipo soldado. Bueno, aquí tenemos el Ikatian Money Changer. Bueno, el cambiamoneda es ikatiano, ¿verdad? Está yendo un poquito a tirones como estáis viendo la imagen. Espero que no sea mucho problema. Bueno, por un mana blanco tenemos una criatura que es un 0-2 que hace 3 puntos de daño cuando es invocado. También hace daño directo. No recuerdo esta carta, ¿no? Alguna pega tiene que tener porque no la recuerdo. Le pones 3 contadores de crédito en ese momento, ¿vale? O sea, entra en juego. Lo entiendo, ¿no? O sea, no está muy bien escrito realmente. Dice hace 3 puntos de daño cuando es invocado. Me imagino que hoy en día pondría la carta cuando entra en juego. Hace 3 puntos de daño. Ah, pero se hace a ti. Vale, lo he leído mal. Es que este texto es mucho más pequeño y lo estaba leyendo mal por ese motivo que os comento, ¿vale? Entonces, hace 3 puntos de daño le pones 3 contadores de carga de Money Charger en ese momento y durante tu mantenimiento le pones un crédito un contador de crédito encima, ¿vale? O sea, cuando entra en juego entra con 3 y luego en cada mantenimiento es decir, al principio de cada turno le pones otro más. Puedes pagar 0 de mana y sacrificarlo para ganar una vida por cada contador de crédito sobre él. Usa esta habilidad solo durante tu mantenimiento. Vale, o sea, es un bicho es bastante interesante. Este tipo de dibujos tan tan fantasmagóricos o digamos tan poco definidos a mí no me gustan especialmente. Vale, es una carta que en un principio te hace 3 daños pero en tu mantenimiento le pones un contador y la puedes sacrificar en cada mantenimiento de modo que el primer turno que la puedas sacrificar ya puedes ganar 4 vidas pero como te ha hecho 3 daños como que va a tardar muchos turnos en hacerte ganar una cantidad de vidas interesante. Por tanto, es una carta bastante flojilla, ¿no? Bueno, como la carta es bastante flojilla de hecho parece que es una regla general. Muchas de las cartas flojas que estamos viendo tienen diferentes dibujos. Este dibujo me gusta más porque al menos ves una cara ves algo más reconocible algo más concreto tipo de criatura Townsfolk, ¿no? Digamos, podrían traducirlo hoy en día no sé cómo se llamará esto Townsfolk, ciudadano simplemente podría ser la palabra que mejor lo traduciría. Vale, aquí tenemos otra otro dibujo también bastante, bastante chulo muy bonito los dibujos como estaba comentando. Bueno, y aquí tenemos la Falange Icatiana Icatian Falange por 5 es un 2-4 que tiene la habilidad de Banding que os estaba comentando antes y ya está que puede agrupar al atacar es decir repartir el daño como quieras cuando te bloquean entre las criaturas atacantes que hayan atacado haciendo Banding que hayan atacado formando ese grupo, ¿no? Bueno, por 5 de mana un 2-4 no es lo que quieres en tu mazo por mucho que tenga la habilidad de agrupar. El dibujo a ver, que lo veamos un poquito más de cerca hace mucho reflejo porque, claro al estar dentro del archivador el plástico hace más reflejo con la luz y por eso perdonadme perdonadme que no estoy sacando todas las cartas pero es que no quiero que el vídeo se vaya a 4 horas. Aquí es interesante ver la cara de cada uno de ellos. Cada uno tiene un gesto bastante interesante sobre todo el dibujo la carta es muy mala ¿vale? si es cierto la carta es malilla pero el dibujo es como todos fascinante venga, voy a sacar esta también Ikatian Priest de hecho si me han dejado el archivador es para sacarlo ¿verdad? Ikatian Priest ¿no hemos visto antes un Ikatian Priest? ¿estoy equivocado? Ikatian Ikatian no, no, no hemos visto otra cosa que era un Priest ¿verdad? en la página anterior puede ser el Combat ¿no? el Farrells Farrells Farrellite Priest ¿vale? vimos una que era el Farrellite Priest pero este es el primer Ikatian Priest que vemos por un mana blanco es un 1-1 que pagando 3 le da más 1-1 en la que otro objetivo ¿vale? por 1 es un 1-1 poca pega con eso y tiene una habilidad que es bastante buena lo malo es que tiene mucho coste ¿no? la habilidad pero la habilidad es bastante buena el dibujo también ¡ojo! venga, la guardo si veis que me concentro mucho es simplemente eso que no quiero dañar las cartas cuando las saco cuando las meto venga, voy a sacar esta también me va a matar Nanito Piccolini estoy intentando no sufren daño de tus cartas no te preocupes vale Ikatian Scout ahí está otro dibujo impresionante quizás demasiado demasiado oscuro y entonces no se ven demasiado los detalles una pena porque realmente realmente el dibujo es alucinante bueno, pues ¿qué tenemos aquí? por un mana blanco tenemos un soldado 1-1 que puedes pagar un mana y girarlo para que una criatura objetivo gane y dañe primero hasta el final del turno que puede ser el mismo bueno, pues una criatura bastante floja con una habilidad poco relevante pero bueno ahí la tenemos bueno, pues el Ikatian Scout tiene diferentes dibujos os los voy a enseñar ¿vale? el Ikatian Scout que acabamos de ver sería este de aquí luego este sería el segundo dibujo que sin duda es bastante peor al menos no es tan impactante como el anterior y aquí tenemos el tercer dibujo que ya sí que me gusta me gusta bastante más voy a intentarnos sacar todo el rato todas las cartas bueno, de los tres dibujos pues yo diría que de los tres dibujos me quedaría con el tercero con este Ikatian Scout es menos impresionante que el primero pero se ve mucho mejor es que el primero yo creo que le falla eso que sea tan oscuro tan negro todo el dibujo del personaje en sí ¿no? de la carta venga, siguiente carta espérate, espérate siguiente carta tendré que pasar la página ¿no? para ver la siguiente carta bueno, aquí tenemos aquí Ikatian Scout ah, había un cuarto dibujo tenía cuatro dibujos el Ikatian Scout es que algunas tienen tres y otras tienen cuatro como estamos viendo este cuarto dibujo no sé exactamente por cierto un dibujante bastante bastante histórico Phil Foglio aún así creo que no acierta con este dibujo va como montado en una especie de murciélago azul ¿no? todo no me encaja mucho de hecho una cosa que es criticable es que normalmente las cartas de cada color tienen tonos de ese color ¿no? o sea, las cartas blancas son de tonos blancos las cartas rojas suelen ser de tonos rojos las cartas azules de tonos azules etcétera y esta carta si os fijáis el dibujo el dibujo parece que lo han cogido de otro de otro estilo o sea, es decir el personaje en sí es azul el murciélago es azul y las alas son rojas y el fondo es rojo da la sensación de que es más una carta azul o roja que una carta blanca ¿no? parece como que la han ya digo les faltaba un cuarto dibujo para el Ikatian Scout este y dijeron oye, nos sobra por ahí una que no le hemos dado que no le hemos dado uso usadla usadla pues parece que es el caso de este dibujo a ver, siguiente carta Ikatian Skirmishers por 4 es un 1-1 mal empezamos que tiene tiene banding o sea, agrupar y dañar primero todas las criaturas que tengan banding bueno, que hagan banding con los Skirmishers con Ikatian Skirmishers está mal escrito si os fijáis dice todas las criaturas todas las criaturas con bueno, todas las criaturas que hacen que agrupan que se agrupan con Skirmishers pero el nombre de la carta no es Skirmishers el nombre de la carta es Ikatian o Ikatian Ikatian Skirmishers ganan de dinero primero hasta el final del turno bueno, pues no está mal lo que pasa es que el pobrecito es un 1-1 pero a todas las criaturas que atacan con él haciendo banding agrupándose con ella le van a ganar de dinero primero esas cosas de texto que a veces no estaban muy bien muy bien redactados los textos porque aún no se lo tomaban demasiado en serio hasta que hasta que ya empezaron a tener una nomenclatura clara y concreta bueno, aquí ya se empieza a ver una de las mejores cartas de la historia de Magic por cierto porque Fallen Empires no son todo cartas malas como a ver, hasta ahora no hemos visto ninguna carta buena ¿vale? pero Fallen Empires no os la quiero enseñar todavía esta carta Fallen Empires tiene algunas cartas históricas de las mejores de la historia y una de ellas es precisamente Hightight de la cual luego hablaremos bueno, pues como decía Ikatian Town por 6 ni más ni menos 6 de mana es un conjuro que pone 4 tokens 4 fichas de ciudadano en juego que van a ser criaturas blancas 1-1 por 6 de mana 4-1-1 no es muy buena no es muy buena pero en aquellos tiempos había pocas formas de poner tokens en mesa y esto ponía ni más ni menos que 4 así que bueno dentro de lo que cabe podría ser peor ¿no? continuamos Order of Labor por 2 Labor mejor por 2 es un 2-1 como podéis ver que es protección contra negro vale, o sea aquí lo que tenemos es un caballero blanco uno de esos caballeros blancos que ha habido a lo largo de la historia de Magic que son normalmente por 2 de mana son criaturas en torno a 2-2 2-1 y que tienen protección contra negro dañar primero ganan ataque resistencia y cosas de ese estilo ¿vale? este en concreto el Order of Labor of Labor no sé cómo leer esto exactamente bueno pues por 2 es un 2-1 que tiene protección contra negro pagando 2 gana más 1 más 0 y pagando un mana blanco gana dañar primero esta carta se jugó mucho y si no es esta exactamente la que se jugó mucho se han jugado mucho este tipo de cartas son muy habituales en sus momentos siempre han visto mucho juego las criaturas blancas con protección contra negro que son caballeros de este bueno esta en particular ni siquiera es un caballero es un clérigo como estáis viendo no sé si el tipo de criatura lo habrán cambiado con el paso de los años para que sea más acorde al estilo de carta los clérigos no suelen ser tan agresivos suele ser cosa más de los caballeros ¿no? bueno el caso es que es una carta muy buena y que estas estas criaturas siempre han visto mucho juego porque en formatos como estándard contra mazos negros este tipo de criaturas son letales o sea ¿qué hace un mazo negro contra esto? es que no puede pasar no puede pasar no puede matarlo va a tener mucha dificultad ¿vale? con una carta de este estilo que por cierto viene con diferentes dibujos me están gustando mucho estos dibujos la primera order of labor bueno labor claro es una orden entonces claro por eso son clérigos pero por lo menos pon clérigo caballero o clérigo soldado o algo ¿no? porque al fin y al cabo siempre ha habido clérigos guerreros o soldados o lo que sea bueno este es el segundo dibujo también muy chulo muy estilo fantasía medieval clásico ¿no? que era el el espíritu original de Magic era este era un estilo que recordaba Dungeons and Dragons a los juegos de rol de los 80 y ese tipo de cosas y aquí tenemos un tercer dibujo de la order of labor late war no sé cómo leerlo ya digo me estoy dándole mil vueltas y no lo consigo wow este dibujo también es espectacular y tenemos este estar repe ¿por qué? ¿por qué lo tenemos dos veces en el tópico y ni? ¿por qué este dibujo está repe? ¿son distintos? no, son iguales no veo ninguna diferencia entre ambos vale, pues esta carta está repe está repetida al menos yo a simple vista no veo diferencia en el dibujo bueno, llegamos al color azul Deep Spawn por 7 no, por 8 de maná es un 6-6 que arrolla que durante tu mantenimiento tienes que coger dos cartas del top de tu mazo y ponerlas en tu cementerio o destruir el Deep Spawn ya os digo que hoy en día nunca te destruyes tus propias cartas si tienes que hacer algo sobre una carta tuya es en todo caso sacrificarla hoy en día ya no ponen estos textos así que seguro que hoy en día si miramos el texto oficial de esta carta lo han modificado para que ponga sacrifica Deep Spawn ¿vale? en principio el coste del mantenimiento ¿vale? durante tu mantenimiento tienes que auto-dequearte dos cartas del mazo tirarlas al cementerio no es una cosa mala hoy en día sino que incluso es algo positivo es algo bueno cuantas más cartas tengas en el cementerio más puedes abusar de cartas sinérgicas con el cementerio ¿no? así que no es una gran pega el tener más bien casi incluso es una ventaja pero por 8 es un 6-6 que arrolla solamente por 8 de maná ¿no? o sea, mal y luego por un maná azul dice que no puede ser objetivo de hechizos o habilidades que con de hechizos o habilidades en general ¿vale? por un maná azul digamos que puedes protegerla de que vaya a ser objetivo de un hechizo o de una habilidad pero claro no se endereza durante tu próximo paso de enderezar y además si estaba enderezado lo giras ¿vale? la carta es muy buena sus habilidades son muy buenas ¿vale? de hecho yo diría que todas las habilidades que tienes son muy buenas arrollar auto-dequearte que es útil y dar protección bueno contra es bueno que no pueda ser objetivo de hechizos o habilidades aunque luego tenga que girar si no se endereza el próximo turno son buenas habilidades igualmente las tres habilidades son bastante buenas y además es un 6-6 el problema de esta carta es que es un cuesta 8 o sea que cuesta 8 de maná para una cosa así que está bien pero por 8 de maná y para reanimarla hay cosas mejores que pueda reanimar que eso ¿no? bueno llegamos a High Tide la High Tide ¿cómo se llama en español? Mare Alta pero no se llama Mare Alta no recuerdo cómo se llama en español High Tide bueno High Tide es una de las mejores cartas de la historia y se ha usado en infinidad de combos de todo tipo básicamente por un único maná azul tienes un instantáneo que dice que hasta el final de tu turno todas las islas producen un maná azul adicional cuando se giran ¿vale? y diréis ah pues no es para tanto simplemente hace que tus islas den el doble de maná que en lugar de dar uno den dos vale pues estas High Tide combinaban con una serie de cartas que salieron después más adelante unos años después en saga de Urza que bueno y en otras muchas colecciones realmente que te enderezan tierras ¿vale? básicamente cualquier carta que te pueda enderezar tierras al jugarse si enderezaban tierras significa que como dan el doble de maná vas a poder abusar bastante del maná ¿de acuerdo? básicamente es como que tienes una cantidad de maná ingente había muchas cartas en saga de Urza que por ejemplo costaban dos de maná ¿vale? con High Tide simplemente con girar una isla ya podías jugar esa criatura ¿vale? que costaba dos de maná y al entrar en juego enderezaban dos tierras te enderezaban dos islas que dan cuatro de maná con High Tide ¿vale? entonces con High Tide tus islas dan el doble de maná y con cartas que las enderezan estás generando todavía más y más y más y más maná así que son bueno de hecho había muchos mazos de combo que podían generar maná infinito gracias al High Tide al dar el doble de maná aquí tenemos otro de los dibujos de High Tide del que más me gusta es este seguramente quizás es el que más veces he visto luego aquí tenemos otro dibujo de High Tide en general no soy muy afán de los dibujos de High Tide tenemos tres dibujos como estáis viendo ahí ¿vale? no soy demasiado fan pero si tuviese que elegir uno de los tres dibujos me quedaría seguramente con este de aquí ¿no? y es que este no es que este no dice nada es que casi no no se identifica lo que pone ¿no? pues como digo una de las mejores cartas de la historia y es que fuera en Empires aunque la colección en general no es muy buena ya hemos pasado dos cartas buenas una en el color blanco que eran los los Order of Labor estos que son bastante buenos contra contra el color negro muy buenos de hecho y sobre todo en aquellos tiempos que no había tanto Removale hoy decís no, hoy no pasa nada hoy le hago gancho carne y como el gancho no hace objetivos aunque tenga protección contra negro se muere con un gancho de uno ¿vale? pero en aquellos tiempos no había esas posibilidades era muy difícil matarlo para un mazo negro por no decir imposible prácticamente bueno y las High Tide otra carta muy buena la mejor carta de la colección posiblemente o de las dos o tres mejores de la colección ¿vale? el Omarid por tres de mana un 2-2 que le pones un contador de marea ¿vale? sobre el Omarid cuando entra en juego bueno dice aquí when it is brought into play cuando es traído al juego hoy en día simplemente pone when comes into play ¿vale? hoy en día cuando entra en juego básicamente en español y durante tu mantenimiento ¿vale? o sea le pones un contador cuando entra en juego y en el mantenimiento le pones otro cuando haya tres contadores de marea sobre el Omarid gana menos uno menos uno ¿vale? si no, espera, espera dice if there is one tight counter vale, vale lo he leído mal no sé por qué he dicho eso si hay un contador de marea sobre el Omarid tiene menos uno menos uno ¿vale? o sea cuando entra en juego es un 2-2 con un menos uno menos uno así que es un 1-1 por tres de mana cuando entra en juego en tu mantenimiento ya le pones un segundo contador de marea por tanto vuelve a ser un 2-2 y luego dice es que me he saltado una línea por eso luego dice cuando haya tres o más bueno, cuando haya tres contadores dice tres específicamente de marea sobre Omarid gana más uno más uno y cuando haya cuatro contadores sobre Omarid le quitas todos o sea con tres contadores es un 3-3 o sea el segundo turno después de haberlo jugado es un 3-3 por tres de mana y al cuarto turno después de haberlo jugado vuelve a ser un triste 2-2 al siguiente turno pasa a ser 1-1 porque tendría un contador es un poco complicada la carta es bastante mala porque en el mejor de los casos es un 3-3 va a ser un 3-3 una vez durante un turno y luego el resto del tiempo es un 1-1 o un 2-2 básicamente muy liosa de leer muy liosa de leer y para el final muy liosa muy liosa muy liosa una carta bastante flojilla ¿no? a ver que tenemos por aquí ah bueno encima como era mala esto es una regla general parece muchas de las cartas malas tienen diferentes dibujos ¿no? aquí tenemos otro dibujo del Omarid que parece sinceramente jocántaro o algo así o sea parece algún algunas luchas de criaturas esta no aquí ves un cangrejo un bueno un bicho de estos con pinzas y aquí un combate parece algo de extraído de películas de Godzilla o del género este de peleas de monstruos gigantes japonés ¿no? es jocántaro jocántaro es esto si no sabéis quién es jocántaro buscadlo y aquí igual sí ahí tenemos el Omarid cuatro dibujos le han dado el Omarid como es tan bueno han dicho venga ni uno ni dos ni tres cuatro dibujitos distintos para el Omarid de los cuatro ¿cuál es el que más me gusta? uff ¿ninguno? dibujos horribles ¿eh? Faceemos Quinton Hoover por cierto un dibujante bastante popular bastante famoso aquí no aquí está dibujado por diferentes dibujantes vale Peter Hudson pues todo es mal Mark Pedding parece que no supieron cómo sacarle a un crustáceo de estos un buen dibujo una pena espera 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 que son cinco bueno esta es otra distinta vale perdón es que he ido Omarid he visto un cangrejo gigante y he pensado que era cinco dibujos ay dios casi me vuelvo loco digo no puede ser no puede ser vale pero no hay que se esté mareando tanto pero es que ahí tenemos no es un quinto dibujo afortunadamente simplemente es otra carta el chamán Omarido ¿veis? este dibujo me gusta mucho más que los otros cuatro bueno este por cuatro es un 2-1 que pagando un mana azul gira una criatura verde objetivo contra verde es muy bueno vale o sea contra verde por un salmana azul y girando criaturas verdes objetivo esta carta es muy buena de banquillos contra mazos verdes lógicamente de base no es muy buena porque por cuatro simplemente un 2-1 que no hace nada si no juegas contra verde no hace nada o prácticamente nada ¿no? Omarid Spawning Bed por dos azules es un encantamiento por tanto no tiene ni fuerza ni existencia este dibujo sí que me gusta ¿veis? estos dibujos de tipo Omarid sí que me han gustado bastante bastante más bueno pues este encantamiento por tres de mana sacrificando una criatura azul pones X contadores X tokens perdón en juego donde X es el coste de de mana de la criatura sacrificada y tratas esos tokens como unos unos azules esta carta es buena esta carta es buena porque si el rival te va a matar alguna criatura tuya siempre puedes pagar tres sacrificarla y poner esa misma cantidad de coste en forma de tokens 1-1 y eso es bueno esta carta no es nada mala y tiene tiene una habilidad bastante interesante bueno estas dos cartas son jugables ¿vale? no son súper buenas pero esta es buena contra color verde y esta es buena en alguna circunstancia un poco más rebuscada pero no están mal del todo ninguna de las dos subiendo un poquito lo que es la media de la colección ¿no? seguimos con el Omarid Warrior que lo voy a sacar de la carpeta para que lo veáis mejor que por 5 es un 3-3 otro dibujo que me gusta porque al fin y al cabo pues es un es un cangrejo ermitaño o lo que sea esto con un palo va a la guerra ¿vale? sabéis es un warrior es un guerrero va a la guerra bueno también me recuerda un poco al doctor soyberg bueno y pagando un mana azul no puede ser objetivo de hechizos o habilidades hasta el final del turno y no se endereza durante el próximo paso de enderezar y además se tapea es un poco como el deep spawn dije sí deep spawn que vimos antes que era por 8 un 6-6 pues tiene exactamente el mismo texto la misma habilidad pero esta carta otra vez pasa lo que con el deep spawn mucho mana 5 de mana para solo un 3-3 el otro el deep spawn era por 8 de mana un 6-6 arroya la habilidad es interesante es buena lo malo que tiene la carta es que es mucho coste para simplemente una criatura 3-3 que es cierto que tiene esa forma de protegerse del rival pero nada del otro mundo bueno pues el omarid warrior como les gustó no tiene un dibujo sino que tiene 3 dibujos este otro me gusta menos que el anterior el anterior estaba bastante mejor yo creo que que este este está dibujado por Randy Aspion Faith y luego el tercer dibujo ya si me gusta más no entiendo muy bien la obsesión en esta colección por estos cangrejos ermitaños o lo que sean o langostas o lo que sean no he dicho langostas en ningún momento pero podríamos haber dicho langostas todo el rato también bueno seguimos Merseine 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 que tiene que parece una parece un una un sireno una sirena Merseine lo digo porque Merseine me suena un poco a como se dice sirena en inglés a lo mejor es como se dice sireno en inglés no lo sé la verdad ingrante soy por 4 encantar criatura pones 3 contadores de red 3 net counters sobre Merseine cuando entra en juego o sea entra en juego con 3 contadores es un encantar criatura por cierto o sea tiene que tiene que encantar una criatura obligatoriamente hoy en día se llamaría encantamiento aura y en el texto pondría hoy pondría encanta una criatura vale encanta criatura encantar criatura bueno pues la criatura encantada por Merseine no se endereza durante el paso a enderezar de su controlador y como fast effect no recuerdo haber visto nunca escrito esto en un texto hace fast effect como un efecto rápido a velocidad instantánea no entiendo que quiere decir el controlador de esa criatura puede puede pagar el coste de esa criatura para quitarle un contador de red vale este es el típico encantamiento 4 de coste 4 perdón que hace que criaturas no se enderecen vale hoy en día hay muchos encantamientos de este estilo que cuestan 3 o 4 de maná han ido saliendo muchas colecciones los hay vale que cuando entran en juego giran la criatura cosa que esta no hace y esa criatura no se endereza en este caso la carta es mucho peor porque no la gira no he leído que la gira no la gira no la gira y además el rival puede pagar al final tres veces porque son tres contadores el coste de esa criatura para conseguir quitar esos contadores y que se puedan enderezar de nuevo mientras tenga contadores no se va a enderezar pero se los puedes quitar pagando el coste de la criatura tres veces bueno pues como les gustó mucho por cierto el dibujo bueno no está mal o sea ninguna pega verdad pues como les gustó mucho esta carta les pareció muy buena tenemos un segundo dibujo que también me gusta bastante y aquí un tercer dibujo que yo creo que es el no hay cuatro dibujos este tercer dibujo es el que más me gusta yo creo que este aunque tenga un estilo así muy peculiar muy particular es el que más me gusta de todos y este de aquí tampoco está nada mal el cuarto dibujo de Merseine también está bastante bien porque bueno ves ahí el rostro de esa criatura en primer plano intentando zafarse intentar huir y mola bastante vale ¿qué tenemos por aquí? Merfolk los tritones los tritones ya sabéis que en inglés tritón se dice tritón bueno pues el River Merfolk el tritón de río por dos azules es un 2-1 lo cual no está mal porque el color azul las criaturas suelen tener poca fuerza en comparación con su coste y esta por dos pegaba dos y además pagando un mana azul gana cruzar montañas mountain walk cruzar montañas quiere decir que si el rival controla alguna montaña esta criatura no puede ser bloqueada así que no está nada mal contra rojo por dos es un 2-1 que puede ser imbloqueable contra rojo pagando un mana azul así que bastante bien con ese cruzar montañas bueno aquí tenemos el Sea Singer un dibujo que que a mí siempre me pareció muy extraño y siempre me ha llamado mucho la atención lo que quiero decir que por tres de mana es un 0-1 que lo entierras y enterrar quería decir destruir sin poder ser regenerado hoy en día nunca te pone que tú te destruyas tus propias criaturas hoy en día se pone lo sacrificas ¿vale? hoy en día seguramente este texto esté cambiado y ponga sacrifica el Sea Singer si no controlas islas bueno por cierto lo que os estaba comentando al principio del vídeo esta colección no sale en español ¿de acuerdo? entonces estas cartas creo que salvo que hayan sido reeditadas en alguna ocasión más adelante nunca han existido no tienen texto oficial en español entonces Sea Singer pues no sé cómo se traducirá exactamente y no sé si un Sea Singer es algo en particular ¿vale? en principio Sea Singer palabra por palabra sería pues cantor del mar o cantora del mar o algo por el estilo pero no sé si es algún tipo de criatura del mar animal del mar que tenga una traducción propia bueno el caso por tres es un 0-1 que puedes girarlo para ganar el control de la criatura objetivo si su controlador controla al menos una isla ¿vale? si el rival o sea tú le puedes quitar bueno puedes ganar el control de cualquier criatura tuya o del rival ¿vale? normalmente lo vas a hacer con las del rival si el rival controla al menos bueno si ese jugador controla al menos una isla bueno pues pierdes el control de la criatura si el Sea Singer deja el juego o o si se endereza el Sea Singer y puedes elegir no enderezarlo de forma normal durante tu paso de enderezar ¿vale? es que esta criatura es que lo que os decía este dibujo lo he visto en muchas muchas ocasiones porque esta carta es bastante buena esta carta es muy buena muy buena vale que cuesta 3 de mana y que solamente es un 0-1 pero lo importante es que lo puedes girar y le robas una criatura al rival mientras él tenga islas o sea que contra azul esta carta era básicamente te robo la criatura que yo quiera y además si juegas una criatura mejor puedo elegir enderezar el Sea Singer al comienzo de mi turno y quitarte esa otra recuperarías el control de la primera criatura pero en cualquier caso como digo esta carta es bastante buena y es especialmente buena contra azul que precisamente es el color que tiene más dificultad para quitarse criaturas del medio así que posiblemente le puedas robar criaturas al rival bastante interesante esta carta es bastante buena contra azul de banquillos dudo que hoy en día se siga jugando en algún mazo de legacy o de vintage pensad que estas cartas muchas de ellas no están reeditadas en ninguna otra colección y no son legales en mod en pioneer este tipo de cosas y además no serían jugables y dudo que esta carta se juegue en formatos tan poderosos como legacy o vintage pero en su momento ha visto algo de juego en banquillos contra azul bueno, quedamos por aquí ¿cómo leo esto? es Billunit Priest por 2 es un 1-1 Merfolk por cierto importante tener en cuenta que es un Merfolk con Triton bueno, la anterior también era un Triton por cierto que no lo he mencionado bueno, este por 2 es un 1-1 que puedes pagar 2 y girarlo para que la criatura de objetivo no pueda ser objetivo de hechizos o habilidades habilidad que solamente puedes usar durante tu mantenimiento y entonces ¿cuál es la gracia? la gracia es que cuando el rival te va a tirar algo a una criatura tuya le puedas dar esa protección le puedes hacer que no puedas el objetivo de hechizos o habilidades pero como tienes que hacerlo obligatoriamente solo durante tu mantenimiento el rival si te va a matar una criatura pues no te la mata en tu mantenimiento y ya está bien es cierto que puedo activarlo en mi mantenimiento o en el mantenimiento del... no, solamente en tu mantenimiento para que luego el resto del turno el rival ya no pueda hacerle objetivos ojo que tú tampoco puedes hacerle objetivos ¿vale? el hecho de que no pueda ser objetivo hechizos o habilidades hace que el rival no pueda pero tú tampoco así que no le acabo de ver muy bien la utriada este Svileunit Priest que es una carta en principio con una habilidad muy buena totalmente chafada totalmente destruida por culpa de que solamente la puedes activar durante tu mantenimiento pero la habilidad en principio era buena bueno Tidal Flats sería no sé cómo se traduciría el español pero me suena a mí que estos son marismas ¿no? o sea mareas mareas llanas una llanura llena de agua cubierta de agua sería una marisma ¿no? lo que llamamos marismas bueno pues por un mana azul es un encantamiento que se quedaría en mesa ¿vale? no es un aura no es un encantamiento aura hoy en día se llamaría encantamiento aura si encantase algo como no encanta nada es un encantamiento sin más se ponen sobre la mesa y pagando dos manas azules todas las criaturas que están siendo bloqueadas all your creatures that are blocking todas las criaturas tuyas que están bloqueando perdón criaturas no voladoras ganan dañar primero hasta el final del turno ¿vale? tus criaturas bloqueadoras que no bloquean criaturas voladoras ganan dañar primero o sea que tienes por un mana azul el encantamiento que pagando dos más le da dañar primero a tus bloqueantes que no bloquean criaturas voladoras y el jugador atacante puede pagar uno por cada criatura atacante para prevenir la habilidad de title flats wrong giving para impedir que de first strike una carta malísima o sea es una carta que solo da algo para bloquear cuesta dos azules y al rival le cuesta uno por cada atacante el contraestar tu habilidad digamos o sea realmente una carta terrible y como es tan terrible y el dibujo es tan poco expresivo dijeron vamos a hacer varios otro dibujo poco expresivo de una carta mala que pena este title flats y tercer dibujo si tercer dibujo solo son tres de title flats a ver estos dibujos me gustan es un poco soso el dibujo pero es que son unas son marismas que queréis en la marisma no hay nada bueno seguimos title influence por tres de maná un encantamiento le pones un contador de marea cuando entra en juego y durante tu mantenimiento ya hemos visto varias cartas de este estilo varias cartas que cuando entran en juego se les pone contador de marea y en cada mantenimiento también se les pone contador de marea si hay un contador de marea todas las si tiene un contador de marea todas las criaturas azules tienen menos dos menos cero eso es bueno contra las criaturas del rival pero es malo para tus criaturas azules si es que las tienes que por poder pues puede ser que las tengas vale luego seguimos si hay tres contadores de marea sobre el title influence todas las criaturas azules ganan más dos más cero lo cual es peligroso si el rival tiene que tres azules pero es muy potente para tus criaturas y cuando haya cuatro contadores se le quitan todos y vuelve a empezar el proceso en cada mantenimiento y al final dice no puedes lanzar title influence si hay tres y there is no tres no pone there no three si hay otra title influence in play perdóname porque a veces estoy leyendo las cartas en la pantalla y en la pantalla se ve peor yo creo que la estaréis viendo mejor que lo que estoy viendo yo y en lugar de leerla aquí pero es que este texto es tan pequeño porque tiene tanto texto que me estaba costando leerlo un poquito ahí mucho mejor ¿verdad? si lo estáis viendo mal yo no sé si al final el formato este os gusta perdóname por favor en los comentarios indicadme si os gusta más ver las cartas reales físicas o si queréis si preferís verlas en una página web lo tendré en cuenta para el siguiente porque a ver yo creo que es mucho más bonito y mucho más elegante hacerlo de esta manera con las cartas físicas que las puedes sacar acercar tocar mirar etcétera etcétera por cierto otro dibujo espectacular Bodalian Knights pero claro tiene la incomodidad de que al estar dentro de un archivador se refleja el plástico a veces no se ve todo lo bien me cuesta manejar el archivador porque ocupa espacio y tengo los monitores aquí alrededor y no tengo tanto espacio así que bueno y además tengo la dificultad adicional de la cámara que a veces se puede mover o lo que sea porque la tengo muy cerca y a veces la golpeo con la mano sin interés bueno Bodalian Knights por 3-1-2-2 dañar primero Merfolk por cierto o sea es un tritón que pagando un man azul gana volar o sea un tritón que vuela no habrá muchos tritones que vuelen hasta el final del turno Flying Antelevth vale no puede atacar a menos que un oponente controle al menos una isla vaya caca y entierralo es decir destruido y no puede ser regenerado es decir hoy en día pondrá sacrificalo si no controlas islas vale o sea no puedes jugarlo si no llevas bueno por poder puedes pero si no controlas islas se muere automáticamente en cuanto no controles islas y eso es peligroso vale porque el rival te puede romper tus islas o puede que no tengas ninguna isla en juego pero si tienes tierras que dan mana azul que puede ocurrir y sin islas no puedes jugar esto el caso es que por 3 es un 2-2 daña primero que gana volar cosa poco habitual entre los entre los Merfolk entre los tritones el problema es que no puede atacar si el rival no controla islas sabéis que hay una carta bueno hay varias cartas de tritones varias bueno de tritones hay varias cartas que hacen convierten tierras en islas entonces los tritones de toda la vida no han tenido mucho problema con este tipo de habilidades vale de que no puede atacar si el rival no controla islas porque llevan cartas que convierten en islas las tierras del rival diréis ¿y por qué? pues porque tienen también muchos tritones que dan cruzar islas cruzar islas eso quiere decir que no pueden ser bloqueados si el rival controla islas así que lo de convertir en islas las tierras del rival es algo relativamente habitual vale o sea esta carta no es especialmente mala la que acabamos de comentar no es especialmente mala los Bodalian Knights no son especialmente malos simplemente por ese pequeño detalle de que no puede atacar si el rival no controla islas porque normalmente le vas a forzar las islas al rival bueno Bodalian Mage por 3 es un 1-1 que puedes pagar un manazo y girarlo para contrarrestar un hechizo si el que lanza dicho hechizo no paga un maná adicional o sea hace una especie de paga uno más una especie de ofuscar podríamos decir esta habilidad jugala a velocidad de interrupción las interrupciones eran era la velocidad de los hechizos que eran más rápidos que los instantáneos de acuerdo eso lo quitaron hace muchos años no me voy a poder detener mucho en el tema todos los contra hechizos al principio del juego se llamaban interrupciones eran del tipo interrupción en lugar de instantáneos lo cambiaron y lo simplificaron afortunadamente porque era una dificultad innecesaria adicional que tenía el juego y que no aportaba nada hoy en día hay juegos de cartas que tienen diferentes velocidades de hechizos como por ejemplo Legends of Runeterra y yo creo que lo hacen peor yo creo que es cierto acertaron cuando lo quitaron en Magic bueno es un paga uno más el bicho es malo porque aunque la habilidad es muy buena la habilidad es muy buena pero tiene mucho coste tienes que pagar 3 de mana por un bicho 1-1 y pagar un mana azul y girarlo es que es mucho mucho requisito para una habilidad que es buena pero complicada de jugar con tanta con tanta pena esta carta la voy a sacar del archivador porque es de Mark Poole el dibujo y la vamos a ver mucho mejor y ya sabéis que Mark Poole es mi dibujante yo diría que este es el mejor o de los mejores dibujos de Mark Poole a veces los vemos de lejos y parecen malos estos dibujos luego los ves de cerca y dices wow ojito bodalian mage bodalian mage ah vale es el mismo dibujo de antes es la misma carta de antes madre mía que preferís este bodalian mage o ese otro o sea este dibujo tampoco está mal del todo pero este que me estás contando madre mía ponme 3 de estos ponme 3 bodalian mage de estos me parece espectacular ese dibujo de Mark Poole de hecho de los mejores dibujos de Mark Poole y aquí tenemos el tercer dibujo el bodalian mage que tiene 3 dibujos que no está nada mal tiene que gustarte este estilo pero ojo también está muy bien el que más me gusta es el de Mark Poole pero este es el segundo que más me gusta el peor es este y tampoco es que sea terrible tampoco es que sea malo ¿no? veis esto veis al no sacarlo del archivador no está mal al no sacarlo del archivador hace mucho reflejo venga siguiente carta bodalian soldiers ahí estamos que por 2 es un 1-2 y es tritón bastante flojo hay tritones mucho mejores y es mira el dibujo de Melissa y el dibujo es innecesario o sea perdón la carta es innecesariamente mala para meterlo en un mazo de tritones porque hay tantísimos tritones que son mucho mejores que este que no hace falta meterlo vamos unos tritones más del montón de relleno totalmente a lo mejor al principio de los tiempos cuando había está sonando algo alguna vez ¿verdad? como una especie de bug del OBS espero que no esté molestando no debería estar sonando nada porque están apagadas todas las notificaciones por eso digo que tiene que ser algún tipo de bug bueno pues como estos tritones son tan buenos los Bodalian Soldiers en lugar de uno nos han sacado tres dibujos distintos este es el segundo dibujo como el anterior digamos de calidad no me gusta especialmente tampoco ni me disgusta y el tercer no 4 dibujos tercer dibujo sería este de aquí que me imagino que es el mismo dibujante que vimos hace un rato que dije ay que pena es muy oscuro aquí le pasa lo mismo demasiado oscuro el cuerpo de las criaturas y que no permite ver el detallismo el dibujo es muy bueno realmente pero creo que el tono el color que le da es lo que lo mata un poco y aquí tenemos el cuarto y último dibujo de los Bodalian Soldiers que bueno pues otro más un tritón un tritón un sireno vale última carta azul de la colección Bodalian War Machine por 3 es un 0-4 muro por cierto cuando ponen muro el tipo de criatura tienen la habilidad de defensor hoy en día le pondrían habilidad defensor en el texto pondría aquí defensor y significaría que no puede atacar simplemente los muros no pueden atacar las criaturas con habilidad de defensor no pueden atacar tiene una habilidad que es gratis de activar y que lo que hace es girar un tritón que tú controles él no es tritón este muro en principio para permitir que la Bodalian War Machine ataque este turno y además le des más 2 más 1 a esta lección del turno o sea sería un 2-5 por 3 de mana si giras un tritón tú puedes jugar por ejemplo Bodalian Soldiers de estos malos y girarlo para que este muro pase a ser un 3-5 por 3 de mana es bastante potente si va a tu cementerio todos los merfalls todos los tritones girados de esta manera son destruidos eso es lo malo te pueden hacer aquí el 2 por 1 muy fácilmente es una carta que tiene mucho poder y de hecho puedes activarla varias veces por ejemplo si tengo 4 tritones puedo girar 4 tritones y le daría más 8 más 4 a esto sería un 8-8 por poner un ejemplo salvo que el texto esté corregido a día de hoy porque es un texto un poco extraño como está redactado no os preocupéis mucho porque no es una carta jugable y que es lo que vemos por aquí vemos vemos un mecanismo vemos mecanismos vamos este dibujo este dibujo hay que verlo más de cerca este dibujo hay que verlo más de cerca porque tiene muchos detalles ahí estamos yo lo que veo es una especie de maquinaria vale y parece que dicha maquinaria está como manejada por diferentes tritones ¿no? algo por el estilo la verdad es que el dibujo voy a verla yo de cerca madre mía que mayor estoy que viejo soy oye pues me estoy dando cuenta ahora que la estoy viendo así la carta miradla en esta webcam a ver si se ve bien no va a enfocar no va a enfocar porque porque estoy enfocado ¿vale? no va a enfocar la webcam por la cámara del móvil que estoy utilizando ojo no se ve no se ve nada mal en comparación con lo mal que la estoy viendo yo aquí ¿eh? vista así con mis propios ojos una carta muy chula pero nada no es buena porque corres el riesgo de que te maten el muro y además que sentido tiene llevar un muro en un mazo de tritones y todos los tritones que ya han activado el muro bueno llegamos al color negro armor thrull por 3 es un 1-3 que girándolo sacrificando el armor thrull le pones un contador más 1-2 a la criatura objetivo es súper curioso súper raro ver ver en una carta que se ponen contadores más 1-2 antiguamente era habitual había contadores raros más 0-1 menos 0-2 contadores raros hoy en día todos los contadores que salen de dopar o reducir ataques y resistencias de criaturas siempre son más 1-1 o menos 1-1 supongo que es un criterio que siguen hace ya mucho tiempo para tener una homogeneidad digamos un criterio concreto a la hora de poner contadores pero antiguamente era bastante habitual contadores extraños como este contador más 1-2 también hoy en día se ponen siempre más 1-1 y menos 1-1 yo creo que para evitar confusiones para que no tengas ah no esta criatura tiene dos contadores más 1-1 un contador menos 0-2 un contador más 1-2 un contador menos 3-0 cosas así para evitar confusiones se sigue una homogeneidad que todos los contadores sean más 1-1 o menos 1-1 de hecho los contadores más 1-1 se anulan con los menos 1-1 y viceversa por tanto nunca va a haber contadores distintos sobre una misma criatura que sean más 1-1 y menos 1-1 sino que se anulan mutuamente esos contadores es bastante mucho mejor como es hoy en día para evitar confusiones básicamente carta bastante floja por 3 es un 1-3 tienes que girarlo y sacrificarlo para dejar un contador más 1-2 así que nada del otro mundo el dibujo está muy chulo me gusta mucho este dibujo bastante tétrico este otro dibujo también está bastante bien se nota mucho que es de de este dibujante ron spencer tiene muchas cartas y sus cartas siempre tienen este estilo se nota cuando conoces un dibujante con solo ver su dibujo ya sabes que dibujante es bueno segundo dibujo del armor thrull tercer dibujo perdóname que no saque las cartas del archivador podría haberlo hecho en este caso a ver que coloque todo y la podéis ver mejor ahí está tercer dibujo del armor thrull quizás sea el que menos me gusta de todos y cuarto dibujo del armor thrull porque lo que digo siempre saca una carta mala hazle 4 dibujos este es el que menos me gusta de los de los 4 dibujos lógicamente vale que tenemos por aquí el basal thrull que dibujo más espantoso está haciendo ahí una especie de cangrejo escorpión extraño con las piernas dando la vuelta hacia adelante o sea uff que horror está desnudo el ser este bueno el thrull este por 2 de mana es un 1-2 que lo giras lo sacrificas y da 2 manas negros a habilidad que solamente se puede activar la velocidad de interrupción bueno que se puede activar la velocidad de interrupción o sea a velocidad instantánea como todas las habilidades de mana esta carta es buena es buena porque es una batería de mana en el segundo turno lo juegas por 2 de mana y en el tercer turno lo puedes sacrificar para que te dé 2 manas adicionales es decir esto facilita que en el tercer turno puedas tener fácilmente 5 de mana tercera tierra tercer turno más sacrificar el basal de thrull para llegar a 5 esta carta es buena es buena no sé hasta que punto se ha llegado a jugar o lo que sea pero tiene una habilidad buena que es aceleración de mana y la aceleración de mana siempre 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 es buena resumiendo mira otro dibujo de Phil Foglio como digo cuando un dibujante lo conoces su estilo y además hay algunos dibujantes con estilos muy peculiares muy particulares como es el propio Phil Foglio aquí tenemos otro dibujo del basal thrull que acabamos de ver hace un momentito una buena carta y un tercer dibujo del basal thrull vale estas las podría sacar este cuando ve un dibujo muy recargado creo que es mejor sacarlo para que no nos distraigan los reflejos wow se ve mucho mejor ahora que lo he ampliado y os lo he acercado este dibujo es espectacular no sé que análisis está dibujado ahí pero pero es espectacular se se cubrió de gloria aquí el dibujante y pura fantasía por cierto cuarto dibujo de basal thrull que le dieron 4 dibujos a una carta buena a ver un bajo para que esto sea bien este dibujo por cierto del mítico Christopher Rush y es realmente muy bueno se ve cuando un dibujante es de verdad de los buenos de los más tops es el caso de Christopher Rush realmente el mejor de los 4 me han gustado me han gustado los 4 dibujos del basal thrull cada uno con un estilo totalmente distinto como estábamos comentando el de quizás el de Phil Foglio es el que menos va a gustar en general a la gente porque es demasiado caricaturesco y el primero también me ha gustado me parece un dibujo de Picasso bueno aunque no tiene nada que ver con Picasso pero bueno ya me entendéis vale seguimos Breeding Pit perdónme que os mareé mucho con los movimientos de las cartas y del archivador bueno el Breeding Pit por 4 de mana encantamiento durante tu mantenimiento puedes pagar 2 manas negros o bueno o sea tiene un coste de mantenimiento de 2 manas negros vale al comienzo no dice al final de tu turno le pones un pones una ficha en juego como pones un 0-1 vamos que mala es o sea por 4 de mana al final de cada turno te pone una criatura 0-1 en mesa bastante flojo 0-1 para que quieres un 0-1 bueno si es una criatura es un permanente ya lo sé son útiles pero has pagado 4 de mana por un encantamiento que pone al final del turno un 0-1 y que además tiene coste de mantenimiento 2 manas negros que carta más mala Derelor esta carta se jugó muchísimo en su momento en estándard me acuerdo perfectamente una carta bastante buena el Derelor por 4 era un 4-4 estadísticas que pocas veces se veían y por eso era una criatura con mucha fuerza y resistencia para su coste que en aquellos tiempos en estándard la ponías en mesa y había pocas criaturas más grandes que él sobre todo en un coste tan bajo y lo único que hace es que tus hechizos negros cuestan un mana negro adicional o sea es decir si juegas un mazo negro el mero hecho de tener el Derelor en mesa te eleva el coste de todas tus cartas y dices ahora que malo es ¿sabes lo que pasaba? que es que el Derelor se jugaba en mazos que no jugaban cartas negras se jugaba en estándard en particular había un mazo que se llamaba Five Color Green y era un mazo de base verde con aves del paraíso que es una criatura que por un mana verde da mana de cualquier color y con otras cartas que te hacían dar mana de cualquier color básicamente con muchas tigras multicolores y que jugaba hechizos de todos los colores es decir era un mazo base verde pero con los mejores hechizos de cada uno de los colores entonces del color azul llevaba algún contrahechizo del color rojo llevaba los relámpagos algunas chispas del color negro llevaba los Derelor que era una criatura que por cuatro era un 4-4 que es que no había otras criaturas como estas elegía de cada color lo mejor ese mazo esa Five Color Green que os estoy comentando está cinco colores verde que se llamaba y del color negro elegía el Derelor y era una carta simplemente bastante potente para su coste no es mala esta criatura ya digo hoy en día sería una basura absoluta de hecho hoy en día te sacan por cuatro un 5-5 sin habilidades y no se juega pero en aquellos tiempos en estándar en aquel estándar no había criaturas no había muchas criaturas con estas estadísticas así que el hecho de que los costes de tus cartas negras subiesen un mana negro tampoco te afectaba demasiado bueno llevamos ¿cuánto llevamos de vídeo? una hora y cuatro minutos madre mía dejadme que beba un poquito voy a decir que tengo ya la garganta desgastada bueno seguimos tenemos por aquí Ebon Praetor creo que esta carta uy va spoiler creo que esta carta es rara creo eh estoy hablando un poco de memoria pero es que me suena que esta carta o ha sido reeditada o tiene cierto valor útil ¿vale? por 6 de mana es un 5-5 vale en aquellos tiempos no estaba mal eh por si es un 5-5 estaba bien en aquellos tiempos como estaba comentando y tiene arrollar y dañar primero dos muy buenas habilidades durante tu mantenimiento pones un contador menos 2 o menos 2 sobre el Ebon Praetor o sea al comienzo de tu turno pasaría de ser al siguiente turno de un 5-5 pasaría de ser un 3-3 pero puedes sacrificar una criatura durante tu mantenimiento para quitar un contador menos 2 o menos 2 si la criatura sacrificada era un thrull y como veis en esta colección hay muchos thrulls y en otras colecciones también le pones además un contador veis que acabo de contadores contadores más 2 o menos 2 o sea perdón contadores menos 2 o menos 2 contadores más 1 o más 0 en otras cartas hay un thrull que hemos visto antes que era contador más 1 o más 2 por eso los homogenizaron con el paso de los años vale pues si sacrificas un thrull para quitar ese contador menos 2 o menos 2 además le pones un contador más 1 o más 0 a este Ebon Praetor ¿no? solamente una criatura puede ser sacrificada de esta manera o sea pasaría a ser un 6-5 arrolla daña primero o sea este bicho era un auténtico monstruo brutal en aquellos tiempos en estándard y era una carta que sí que vio algo de juego no era mala del todo el dibujo es una boda entre entre un conejo gigante y una criatura demoníaca o algo por el estilo seguramente sea un sacrificio extraño igualmente que pinta un conejo aquí sí, imagino que es un sacrificio de un thrull ¿no? para dar ese para quitar ese menos 2 o menos 2 y dar ese más 1 o más 0 ¿no? bueno, pues una carta que es bastante buena y llegamos a la otra mejor carta de esta colección junto al high tight en el color azul que vimos antes el color negro nos trajo el hintutorach el hintutorach es seguramente por no decir el mejor uno de los mejores quitacartas de la historia por dos manas negros el rival se descarta dos cartas de la mano al tar o sea, es decir por una cantidad de mana muy bajo le quitas muchas cartas de la mano al rival por dos de mana le quitas dos manas dos cartas además el color negro tiene el dark ritual por un mana negro te da 3 o sea, tú puedes hacer mana dark ritual de primer turno tienes 3 de mana hintutorach le quitas dos cartas al azar del rival de la mano y además tesoro mana negro para hacer otra cosa hintutorach una de las mejores cartas de la historia de las mejores cartas de la historia de los mejores quita cartas de la historia por no decir el mejor súper frustrante si alguna vez han jugado un hintutorach sabéis de lo que estoy hablando una carta buenísima y tenía una cosa abierta aquí bueno, espero que no haya sido eso lo que está sonando a lo mejor no habéis oído nadie si no te lo estaba oyendo yo, puede ser estoy mirando nada creo que no me he dejado nada por ningún sitio nada yo creo que no bueno, continuamos entonces como digo primer dibujo dibujo espectacular segundo dibujo del hintutorach lo voy a sacar alucinante wow cuando lo ves de cerca sacado del archivador te das cuenta realmente de lo que es es un círculo de cuatro personas sobre alguna especie de dibujo en el suelo digamos para efectuar rituales de alguna manera y el colorido y el dibujo es realmente alucinante es el que más me gusta de los hintus que hay los hinchos como decíamos también y el tercer dibujo del hintutorach también espectacular o sea la mejor carta de la colección junto a high tide seguramente de las dos mejores cartas de esta colección dos de las mejores cartas de la historia para un empires no era una colección inútil hemos pasado algunas cartas bastante decentes y el hintutorach es una de ellas cuarto dibujo del hintutorach no me acordaba efectivamente vamos a sacarlo para que lo veáis bien otro dibujo espectacular la verdad es que el hintutorach aparte de ser una cartaza los cuatro dibujos son es que realmente no os habéis notado una cosa de Magic antiguamente Magic tenía un tipo de estilo de dibujo mucho más adulto mucho más maduro no tenían por qué ser no tenían por qué ser demasiado detallistas como hoy en día hoy en día están sobrecargados a base de detalles y son están infantilizados realmente los dibujos antiguamente eran cuando querían dar miedo daban miedo o sea realmente si lo piensas ves el dibujo de cerca pues es un dibujo aterrador tétrico hoy en día sí te pueden dibujar un zombie comiéndole las tripas a un elfo vale pero no sé cómo lo hacen que al ser quizás tan fotorrealista el dibujo da menos miedo cuando es algo mucho más fantasmagórico mucho más etéreo como puede ser este dibujo o este otro que tenemos justo a continuación dentro de la de la posible comicidad que pueda tener este dibujo este dibujo dentro de la comicidad es mucho más adulto o maduro que lo que podemos encontrar hoy en día los iniciados de la mano de ébano de Yvonne Hunt hace poquito hace pocos años hace dos o tres años en M19 o en M20 salió el caballero de la legión de ébano y es una de las mejores criaturas negras de la historia y bueno para que veáis que esto no que viene de lejos bueno ¿qué tenemos aquí? por uno es un 1-1 que pagando un mana genérico te da un mana negro es decir lo que llamamos un filtrador de mana te convierte un mana de cualquier color en un mana negro habilidad como interrupción es decir a velocidad instantánea vamos como todas las habilidades de mana hoy en día y además ya no existen las interrupciones hoy en día sino que todos son instantáneos si pagas tres o más de mana lo entierras vale es decir lo destruyes sin poder ser regenerado seguramente este texto hoy en día muchos textos están actualizados a día de hoy y el texto oficial sea que puedes que tienes que sacrificarlo vale si pagas más de tres manas con esta con esta criatura es igual que hemos visto al principio del vídeo una criatura blanca que hacía exactamente lo mismo pero en el color blanco el dibujo me parece chulísimo me encanta este dibujo es muy bueno los iniciados estos ah tienen el segundo dibujo por cierto de hecho son tres en total que también el tercer dibujo perdón el segundo dibujo está muy bien totalmente distinto no tiene nada que ver el segundo dibujo y el tercer dibujo de los iniciados de la mano de Eva de los initiates of the even hand pues también bien espectacular la verdad es que me merecería la pena sacarlo del archivador pero no quiero estar sacando todo el rato todas las cartas para no dañarlas y para no marearos mucho ni perder demasiado tiempo bueno sigamos mind stab thrull por tres de mana es un thrull vale tipo de criatura thrull lo cual es relevante para otras cosas es un 2-2 que si ataca y no es bloqueado puedes sacrificarlo vale para forzar dice la palabra forzar hoy en día no ponen la palabra forzar en los textos dicen para hacer simplemente para hacer que el rival atacado descarte tres cartas what por tres es un 2-2 vale es una caca de bicho si ataca y no es bloqueado lo cual es difícil porque normalmente te lo van a querer bloquear o matar lo puedes sacrificar y el rival se tiene que descartar tres cartas si lo haces no hace daño de combate obviamente bueno obviamente no podrías hacer el daño de combate y después sacrificarlo todavía dentro de la fase de combate porque hay un paso después de la resolución del daño o sea decir está claro no hace el daño de combate y si ese jugador no tiene suficientes cartas esta última frase estas últimas tres líneas son innecesarias si no tiene suficientes cartas en mano para descartarse tres se descarta su mano entera y ya está es obvio vale esto es así si a ti te hacen descartarte tres cartas y solo te queda una te descartas las que puedes que es una efectivamente estas tres líneas finales hoy en día ya no estarían bueno aquí tenemos un segundo el dibujo por cierto lo que os decía un dibujo bastante tétrico me gusta el dibujo un buen dibujo tenemos un segundo dibujo para esta carta del mainstab Thrull wow me encanta este dibujo este lo tengo que sacar porque es que es un Thrull una criatura de estas no sé si Thrull tiene traducción al castellano ahora mismo no caigo que parece un personaje de Star Wars que va corriendo con Tatooine con una bomba va corriendo por Tatooine con una bomba entre las manos me encanta este dibujo me parece me parece una maravilla me parece buenísimo amigo vale si el dibujo que si conocía era este este dibujo es mucho más conocido que si lo pensáis esto es bastante tétrico porque es una persona a la que le han cortado todas las partes de su cuerpo y las han unido de otra manera cosiéndolas o uniéndolas o lo que sea o es una criatura que es así no lo sé pero yo me he imaginado que la han cortado en trocitos y luego las han vuelto a juntar bueno este dibujo es el más conocido porque esta carta creo creo que está reeditada en alguna colección posterior no recuerdo en cuál es una carta que sí que ha visto juego el Mindstab Thrull porque es eso es quitarle tres cartas de golpe de la mano al rival y esta carta en su momento había un juego que no se lo había comentado bueno pues tres dibujos diferentes del Mindstab Thrull los tres me han encantado me imagino que este es el que sí conocía porque estará reeditado por ahí en alguna otra colección no recuerdo ahora mismo en cuál y estos no me sonaban no recordaba estos dibujos en particular y este me ha gustado mucho por cierto dentro de la comicidad que pueda tener no me sonaban así que supongo que no están reeditados en otras colecciones vale Neckrite por tres de maná un dos dos si ataca y no es bloqueado puedes sacrificarlo para enterrar no a ver sí puedes sacrificarlo para enterrar una criatura que controle el jugador que estaba siendo atacado el oponente vamos si lo haces no hace daño de combate este turno o sea el Neckrite este es exactamente igual que el Mindstab Thrull solo que el Mindstab Thrull descarta tres cartas y este entierra es decir destruye y no puede ser regenerada una criatura del rival lo que pasa es que con este este es mucho peor porque si el rival tiene una criatura antes que permitir que te la haga sacrificar lo que vas a hacer es bloquear este dos dos así que es un poquito peor salvo que le puedas dar volar hombre si le puedes dar volar de alguna manera o lo que sea pero claro es mucho peor esta carta que la anterior que tiene varios dibujos dibujos buenos por cierto un dibujo espectacular parece un dibujo de Iron Maiden de alguna portada de disco de Iron Maiden aquí tenemos el segundo dibujo del Neckrite que también está bien mucho menos claro mucho menos nítido lo que representa y el tercer y último dibujo del Neckrite que es de Christopher Rush y es lo que os comentaba antes lo voy a sacar para que veáis cuando se ve un dibujante bueno como es Christopher Rush que por cierto es la misma criatura que vimos antes de Christopher Rush es la misma criatura yo diría solo que en este dibujo de la izquierda no lleva el casco y en el de la derecha si lleva dicho casco el mismo tipo de criatura bueno es un Thrull o sea que Christopher Rush interpretó que un Thrull tiene este aspecto espectacular este dibujo como os estaba comentando realmente cuanto más lo acerco y más lo amplio más alucino te digo perdonadme por la calidad de la cámara si no es la idónea pero estoy grabando con un con un móvil viejo y cutre bastante bien se está viendo bueno aquí tenemos una una de las mejores criaturas de la historia es el equivalente a la que vimos en el color blanco una carta muy buena order of the evil hand ya digo es el antagonista de la criatura blanca que vimos hace un rato la vimos exactamente igual que esta en color blanco todo igual pero en el blanco por 2 es un 2-1 protección contra blanco en este caso que pagando 2 gana más 1-0 y pagando 1 gana dañar primero una criatura muy buena que se jugó muchísimo en su estándar tanto la negra como la blanca este es el dibujo que yo recordaba y este otro dibujo también lo recordaba pero se ve muchísimo menos no sé por qué este dibujo se ve mucho menos me imagino lo que estaba comentando que esta carta digo yo creo que debe de estar reeditada en alguna otra colección y por eso este dibujo lo tengo mucho más en mente este dibujo lo tengo mucho mucho más wow cuando las acercas las imágenes la verdad es que la verdad es que alucinas la verdad es que es precioso mucho más que este otro dibujo por cierto hay tercer dibujo el tercer dibujo también me sonaba muchísimo y este segundo dibujo es el que menos me suena casi ni ni lo recordaba sí que tengo algún vestigio en la mente de ese dibujo pero casi ni ni lo recordaba oigo oigo veis a esto a lo que me refería lo de los golpes a la cámara y el tercer dibujo este que sí que lo recordaba muchísimo que es absolutamente brutal por cierto dibujo de Ron Spencer brutal este dibujo creo que es el mejor de los tres y el segundo mejor este de aquí y el tercer dibujo este que tampoco es que sea malo pero es no es tan impactante bueno como podéis ver ya estamos llegando al final del color negro queda un poquito todavía seguimos con la siguiente carta tenemos por aquí soul exchange intercambio de almas podría ser la traducción bueno un conjuro que sacrificas una criatura pero la exilias del juego en lugar de poner en el cementerio vale o sea exilias una criatura que controles hoy en día simplemente directamente en lugar de decir que sacrificas una criatura y la exilias si va a ir al cementerio aunque se puede poner este texto hoy en día seguramente hoy en día lo simplificarían y dirían exilia una criatura que controles así que tomas una criatura de tu cementerio y la pones directamente en juego como si acabase de ser invocada le pones un contador más 2 más 2 si la criatura sacrificada es un trull pues esta carta es muy buena porque es un reanimador yo por solamente dos manas negros sacrifico cualquier criatura que tenga en mesa bueno la exilio y puedo hacer reanimar de cualquier criatura del cementerio o sea puedes reanimar un bicho de coste 10 o de coste 15 que tengas en el cementerio y ponerlo en juego directamente gracias al soul exchange así que ya veis una carta realmente realmente buena y además si fuese un trull lo que acabas de sacrificar entra con un contador más 2 más 2 los reanimadores siempre son buenos y más cuando solamente cuestan dos manas negros eso la pone muy muy arriba muy top yo digo que el texto seguro que hoy está ese texto seguro que hoy está corregido y en lugar de sacrificar la criatura te pone directamente que la exilias supongo puede ser a lo mejor no pero habría que revisarlo trull champion por 5 de maná un 2-2 uy uy mal todos los trulls ah es un comandante de trulls es muy caro por 5 un 2-2 que da más 1 más 1 a todos los trulls a ver si está bien redactado si esto está bien redactado él así mismo como es un trull así mismo se da más 1 más 1 vale o sea es un 3-3 automáticamente por 5 sigue siendo malo por 5 un 3-3 pero bueno si no está corregido este texto que me imagino que no porque es que sería muy triste que por 5 fuese un 2-2 que solo da más 1 más 1 a los demás trulls o que no sea un trull podría ser que esto en lugar de ser trull sea otra cosa pero bueno puedes girarlo para ganar el control de un trull objetivo si es que el rival tiene algún trull porque ganar un control de uno que sea tuyo no tiene mucho sentido pierdes el control del trull si el trull champion sale de juegos encima sirve para robar trulls al rival básicamente esta es una criatura para el mazo de trulls que bueno para el mazo de trulls es buena para cualquier otro mazo es mala como el mazo de trulls es malo por eso en general la carta no es muy buena como tenemos aquí el trull retainer por un mana negro es un encantar criatura con un dibujo espectacular que voy a tener que sacar del archivador para verlo más detenidamente y es realmente tenebroso bueno por un mana negro es un encantar criatura que da más uno más uno en la criatura y además puedes sacrificar esto para regenerar la criatura si te la van a destruir así que bastante buena no es mala esta carta no es mala esta carta en ciertas criaturas que tengan habilidades de evasión volar o cosas por el estilo le das más uno más uno por un solo mana negro y además la posibilidad de regenerarlas iba a ser destruida contra ciertos mazos sería interesante sobre todo criaturas que quieres proteger sí o sí vale que tenemos por aquí tenemos el a ver como hago para que se vea bien ahí más o menos voy a tener que sacarla para que la veáis bien el trull wizard ahí estamos trull wizard por tres es un no uno que pagando dos contra esta un hechizo negro objetivo si el lanzador de ese hechizo no paga o un mana negro adicional o tres adicionales vale es el típico como hemos visto antes hace un rato un mago azul que hacía algo parecido a esto este es con hechizos negros nada más y el rival puede pagar un mana negro o tres genéricos de cualquier color para contrarrestar esta habilidad la cuestión es que este lo puedes activar todas las veces que quieras porque tiene el coste dos y dos puntos después es decir yo puedo pagar un mana genérico y un mana negro todas las veces que yo quiera para intentar contrarrestar el hechizo del rival esta carta es buena contra mazos negros contra mazos negros es una molestia bastante grande por tres es un no uno es cierto que es una caca de bicho pero la habilidad no es demasiado cara y la puedes activar todas las veces que quieras lo que pasa es que normalmente el rival si está jugando un hechizo negro lo más probable es que pagar un mana negro no sea un problema y no tenga que pagar nunca tres pero bueno no está mal de todo la criatura tiene al menos alguna utilidad ya digo lo típico banquillos contra contra otros mazos negros y por último tenemos el Taurach el canto de Taurach el mismo del himno de Taurach del Hintu Taurach que por tres es un encantamiento que durante tu mantenimiento pagas uno negro o lo sacrificas lo entierras vamos lo destruyes y no puedes ser regenerado o sea básicamente tiene un coste de mantenimiento de un mana negro vale la cuestión cuando un jugador juega un bosque vamos cuando lo pone en juego cuando pone en juego un bosque le haces tres puntos de daño a él a menos que ese jugador ponga un contador menos uno menos uno sobre la criatura objetivo que controla realmente es una carta útil contra el banquillo contra mazos verdes cada bosque que él juegue le va a hacer tres daños a menos que ponga contadores menos uno menos uno sobre las criaturas que controla no es una maravilla de carta pero bueno es una carta a tener en cuenta para algún banquillo contra el color verde bueno pues este Taurach tiene un segundo dibujo solo dos dibujos seguro no falta un tercero parece que solamente hay dos bueno pues este es el segundo dibujo del Taurach una carta que tampoco ah no este es otro distinto perdón lo he leído mal le voy a sacar para verla bien está habiendo mucho reflejo ahora ahí está Taurach Gate es que lo he leído mal he leído Kant y pone Gate bueno pues por tres encantar tierra solamente puede ser jugado sobre una tierra que tú controles vale o sea encantas una tierra que tú controles y puedes sacrificar un Thrull para poner tres contadores de tiempo sobre el Taurach Gate este que estamos viendo durante tu mantenimiento remueves quitas un contador remueves un contador del Taurach Gate si no hay contadores sobre el Taurach Gate lo entierras vale o sea necesitas necesitas que tenga contadores vale o sea si no se va a morir esto al comienzo de tu turno así que tienes que jugar el Taurach Gate y sacrificar un Thrull para ponerle tres contadores vale porque le vas a quitar un contador cada turno y cuando se quede sin contadores se muere si no sacrificas un Thrull se muere porque entra sin contadores directamente bueno la cuestión es que puedes pagar cero es decir gratis activar su habilidad y girar la tierra que está encantando para que todas las criaturas atacantes obtengan más dos menos uno hasta el final del turno vale esto básicamente como podéis imaginaros es una carta súper rebuscada no es nada buena porque tiene muchos costes muy complicados de conseguir para dar bueno para matar criaturas del rival que aguanten uno el menos uno es lo que te interesa porque el más dos no es bueno no ataques lo he leído mal no es para matar criaturas del rival es para atacar para las tuyas atacantes dice criaturas atacantes que tú controles ganan más dos menos uno o sea es para atacar con tus criaturas y que ataquen mucho más fuerte de todas maneras si el primer requisito de esta carta es que tengas que sacrificar una de tus criaturas es como un poco antisinérgica no me parece muy buena pensaba que iba a ser para hacer más dos menos uno a las del rival y matarlas pero no es para dar más dos menos uno a las tuyas y potenciarlas claro que si tienes alguna criatura de resistencia uno se va a morir si está atacando así que por eso digo que es una carta como que ya tienes que sacrificar un thrull para poner los contadores y luego cada turno encima le vas a ir quitando contadores hasta que esto se muera tienes que girar la tierra para dar más dos menos uno en el que en algunas ocasiones está genial en algunas ocasiones esto va a propiciar un ataque muy fuerte pero es que yo imagino que hay formas más sencillas de conseguir hacer mucho daño al rival que esta de Torax Gate bueno llegamos al color rojo venga vamos a por ello que no quiero que el vídeo se haga a ver si lo dejamos en dos horas sería lo ideal venga vamos a ello Brass Claw Orcs por 3 un 3-2 no está mal que no puede ser asignado para bloquear ninguna criatura de fuerza mayor que 1 vale o sea solamente puede bloquear criaturas de fuerza 1 o 0 básicamente pero bueno no está mal una criatura que en aquellos tiempos una criatura roja que por 3 de mana pegase 3 estaba decente vale no recuerdo haberla visto jugar pero no me sorprendría que algo de juego hubiese en los mazos rojos agresivos porque ya digo el color rojo tiene criaturas muy flojitas y una criatura roja que por 3 pega 3 ni tan mal no podía bloquear prácticamente nada pero no importaba porque los mazos rojos no eran de bloquear eran de atacar el dibujo está bastante chulo me gusta y luego tenemos por aquí un dibujo alternativo de los Brass Cloud Orcs también está bastante chulo ese segundo dibujo y por aquí tenemos un tercer dibujo de los Brass Cloud Orcs bastante chulo también e incluso un cuarto dibujo de los Brass Cloud Orcs que llevan aquí unos un guante de Wolverine voy a decir Wolverine vale no voy a decirlo vez no bueno Dwarven Armorer por un mana rojo un enano dwarf pero 2 que pagando un mana rojo y girándolo descartas una carta de tu mano para poner un contador o más 1 o más 0 o más 0 o más 1 sobre una criatura objetivo el coste es muy alto vale tener que pagar un mana rojo girar este bicho y descartarte una carta de la mano por cierto esto seguro que está cambiado este texto porque tal como está redactado el efecto de la habilidad es descartarse una carta de la mano si no tienes cartas en mano no pasa nada la habilidad se resolvería igualmente entonces ya os digo seguramente este texto esté cambiado y los dos puntitos que veis ahí están puestos después de discar a card from your hand para que descartar una carta de tu mano sea parte del coste no parte del efecto estoy casi seguro de que será así el cambio una carta bastante flojilla el dibujo es espectacular pero la carta flojilla ¿qué tenemos por aquí? Dwarven Catapult la catapulta enana por X y rojo instantáneo ojo es importante hace X puntos de daño divididos de forma igualada entre las criaturas que el oponente controla redondando hacia abajo vale esta carta es buena es un buen removal que en su momento era bueno el dibujo es chulísimo por cierto esta carta merece la pena sacarla porque este dibujo me parece el dibujo me parece una pasada una maravilla parece del librito de instrucciones de algún juego de mesa me parece una pasada el dibujo bueno pues como digo esta carta es buena porque por 5 de mana hace 4 daños a una criatura a velocidad instantánea o hace si tiene 2 criaturas el rival 2 y 2 es decir es que esta carta en muchas muchas situaciones a velocidad instantánea va a poder matar 1, 2, 3 criaturas fácilmente es bastante buena cuidado con lo de Divided Evenly me imagino que quiere decir dividido a partes iguales o si tú pagas si X es igual a 6 y hay 3 criaturas hace 2 daños a cada una de ellas pero si no se redondea hacia abajo de modo que hace poco daño pero la carta es buena no es nada mala no recuerdo si se jugó la verdad pero seguro que en su momento vio juego porque la veo bastante bastante potente perdonadme que el móvil está yo creo que se está recalentando se está calentando y por eso está pegando ya más tirones que al principio podría parar y continuar después pero bueno ahora veremos si veo que se arregla un poquito parece que ya se ha arreglado bueno pues por 2 rojos el Dorben Lieutenant por 2 es 1, 2 que pagando 2 le da más 1 y más 0 aún en el objetivo hasta el final del turno como él es enano él se puede dar a sí mismo esto no es muy bueno porque pagar 2 de maná para solamente más 1 y más 0 a cualquier enano no es demasiado bueno es mucho maná para solamente un más 1 y más 0 pero bueno no está mal y el dibujo también me gusta el dibujo el dibujante por cierto es Jeff A. Menges es el mismo dibujante que aquí sí, correcto es que tenía que ser el mismo dibujante porque es que el estilo de dibujo es exactamente el mismo ¿verdad? dibujos muy chulos me gustan mucho este estilo de dibujo y aquí tenemos el Dwarven Soldier o sea hemos visto pasar la catapulta enana vamos traducido al español hemos visto pasar el armero enano el Dwarven Armor y el Leftenant el Leftenant se traduce como teniente o como o como algo más como un rango superior a teniente como andante o algo así no estoy seguro como se traduce Leftenant y digo Leftenant porque creo que se lee Leftenant o al menos en algún idioma es Leftenant perdóname mi ignorancia Dwarven Soldier por 2 es un 2-1 ya digo no está mal para color rojo una criatura de coste 2 que pega 2 en estos tiempos sobre todo y dice que cuando bloquea o es bloqueado gana más 0 más 2 o sea pasa a ser un 2-3 al bloquear o ser bloqueado así que no está nada mal para un posible mazo rojo o un posible mazo de enanos como una carta decente bueno como os he comentado antes en cada color hemos visto al menos una carta muy buena en el blanco su carta buena en el azul su carta buena en el negro sus cartas buenas porque yo creo que el negro hasta ahora es el mejor color de toda la colección en el color rojo también vamos a ver cartas buenas bueno aquí tenéis otro dibujo del dwarven soldier aquí tenemos un tercer dibujo del dwarven soldier también muy muy gracioso muy chulo este dibujo por cierto y aquí tenemos el goblin o sea trasgo goblin chirurgeon o algo así por cierto en España en español mejor dicho más que en España en español en español el goblin se tradujo como trasgo no deberían haberlo hecho porque el goblin es una criatura mitológica que se llama goblin y punto lo que pasa es que en España en el norte de España en Asturias más concretamente que es una región con su mitología propia una mitología muy interesante muy curiosa había una criatura que se llamaba trasgo y los traductores de magic bueno no esto viene de mucho antes esto viene de la traducción seguramente de antes incluso a lo mejor del señor de los amigos pero donde se hizo vamos el tema fue cuando tradujeron el libro del señor de los anillos pues hace 80 años y la palabra goblin los traductores la tradujeron como trasgo porque dijeron los goblin son como los trasgos de Asturias y lo tradujeron como trasgo y desde entonces en español siempre a los goblin los hemos llamado trasgos en películas novelas juegos en magic en todas partes y es una cosa que deberíamos haber corregido hace muchos años y no la hemos corregido nunca y al final ya se ha arrastrado tanto que va a ser difícil que lo cambiemos pero yo abogo por volver a utilizar la palabra goblin cuando hablamos de goblins igual que cuando hablamos de trolls decimos trolls de hecho la palabra troll ya está en el diccionario español que antes no lo estaba hasta hace muy poquito la cambiaron bueno la introdujeron perdón bueno volviendo al tema que me distraigo ya sabéis mis divagaciones con el idioma por un mana rojo es un 0-2 y puedes sacrificar un trasgo para regenerar una criatura objetivo o sea una caca de bicho la verdad es que al menos se puede sacrificar a sí mismo para regenerar un bicho bueno visto de esa manera tampoco es tan terriblemente malo dado que hay muchos trasgos que dan más ataque a otros trasgos así que a lo mejor tienes por un mana rojo un bicho que si lo dopas pega de 1 de 2 de 3 y que además puedes sacrificar cualquier trasgo para regenerar cualquier criatura vale ahora que le he dado un par de vueltas pues no es tan malo habrá ciertos mazos de goblins que quieren jugar este tipo de criaturas para regenerar sus otros trasgos sobre todo los importantes el dibujo es muy chulo vale porque es un cirujano un cirujano goblin como podéis ver ahí los utensilios más delicados bueno de hecho tiene un par de brazos dentro del barril de hecho vamos a sacar la carta esta carta es digna de ser analizada más de cerca está intentando enhebrar el hilo en la aguja tiene ahí un serrucho gigante seguramente bastante oxidado un machete un cuchillo lo que sea y brazos saliendo de ese barril vete a saber lo que está haciendo este cirujano este sí que es un matasanos de verdad la carta no es tan mala ahora que lo he pensado no es tan mala puedes sacrificar múltiples criaturas en el mismo turno el mismo se puede sacrificar a sí mismo y como los goblin suelen tener efectos dopadores de dar más ataque o lo que sea no es tan terrible y luego además hay una carta goblin muy importante de la cual vamos a ver ahora en un momentito que la puedes usar con esto y listo te quedas tan tranquilo vale tenemos otro dibujo del cirujano goblin wow que dibujo más chulo aquí está cosiendo una cabeza de elfo esto es un elfo el elfo de Janowar tiene exactamente esta imagen es una cabeza de elfo de Janowar exactamente una de las criaturas más queridas de la historia y este cuerpo es el cuerpo de un guerrero de un humano guerrero seguramente un berserker o algo por el estilo los berserkers se consideran humanos en esta mitología no estoy seguro dibujo por cierto de Phil Foglio que siempre está haciendo dibujos muy caricaturescos muy graciosos y durante muchos años luego tenemos aquí otro dibujo del goblin quirujano quirurgion vamos a decirlo bien o como supongo que lo estoy diciendo medio bien y aquí estáis viendo bueno pues aquí está cortándole la pierna con un serrucho a este y este bueno está ahí como si nada no parece que le hayan dado anestesia pero bueno ahí está un valiente un titán un campeón un máquina bueno goblin flotilla flotilla en inglés supongo flotilla en español bueno pues por 3 es un 2-2 con cruzar islas si el rival island walk si el rival controla alguna isla no puede ser bloqueado o sea contra azul ya es bueno ya sé que por 3 solo es un 2-2 pero en aquellos tiempos es lo que había al comienzo de la fase de ataque puedes pagar un mana rojo o cualquier criatura bloqueadora o bloqueada por el goblin flotilla gana dañar primero hasta final del turno vale o sea si te la bloquean las criaturas del rival ganan dañar primero vale si bloqueas con el goblin flotilla o si te bloquean al goblin flotilla las criaturas del rival ganan dañar primero a menos que pagues un mana rojo al comienzo de la fase de ataque vale cuidadito con eso vamos la carta contra azul pues bueno no es tan terrible aquí viene la carta buena del color rojo y es la que os decía antes que te importa poco jugar goblins malos ¿por qué? porque quieres goblins en mesa sean lo malos que sean ¿para qué? para doparlos con más uno más uno que tienen los goblins o para la granada goblin una de las mejores cartas de la historia del juego y que se sigue jugando a día de hoy en todos los formatos en los que se juega en legacy y es legal esta carta y diréis no ahora no se juegan los goblins bueno pues no se juegan pero si está esta carta y están los goblins y están fuertes goblin granite la granada goblin es una carta que se ve muy a menudo y es brutal por un mana rojo hace 5 daños por un mana rojo 5 daños el 25% de la vida de un jugador lo único que tienes que hacer es sacrificar un trasgo tú sacrificas un trasgo y los dibujos no son tan buenos que hay que sacarlos sacrificas un trasgo pagas un mana rojo y con la goblin granite haces 5 daños a cualquier objetivo no solamente al jugador sino a cualquier objetivo a cualquier criatura o planeswalker que controle los dibujos de la granada goblin son siempre estos son un trasgo un goblin suicidándose un kamikaze digamos que se inmora en la batalla pues la verdad es que este dibujo es una auténtica pasada es una maravilla yo creo que el mejor de los dibujos de granada goblin sea seguramente este que os acabo de mostrar de cerca y luego tenemos este otro de Dan Fraser el dibujo por cierto que es mucho más caricaturesco veis un enano aquí a Gimli aquí un trasgo con la granada y vamos a sacarlo para verlo bien que si no con el reflejo no se acaba de ver bien del todo este dibujo es bastante más flojete que el anterior a mi al menos no me gusta tanto y luego tenemos un tercer y último dibujo que no voy a sacar de la funda porque así se ve suficientemente bien de la granada goblin que es una cartaza de Christopher Rush por cierto el dibujo y se nota se nota la calidad del dibujo siempre y nada una cartaza muy muy buena la carta buena roja de esta colección no recuerdo que haya otra carta roja igual de buena no creo que no yo estoy mirando el vestido pero creo que no hay que tenerlo por aquí goblin kites por dos encantamiento un texto de estos largos y seguramente mal escritos seguramente vamos a sacarlo para verlo mejor a ver enfoca por favor gracias por un mana rojo la criatura que tú controla es objetivo cuya resistencia no puede ser mayor que dos gana volar hasta el final del turno otros efectos ah vale después puedes subir su resistencia si quieres vale esto no hace falta hoy en día no hace falta porque se da por hecho que la habilidad funciona así tú activas esta habilidad de por un mana rojo darle volar si tiene resistencia de dos o menos y luego si la resistencia sube no va a perder la habilidad de volar lógicamente al final del turno tiras una moneda al aire un oponente mientras la moneda está en el aire elige cara o cruz heads or tails como se dice en inglés y si el oponente gana la criatura es destruida y no puede ser regenerada es decir very enterrada vale traducido en español una carta bastante mala es un encantamiento que da a volar y que encima que solo tiene pegas pegas con las características de la criatura y pegas con que probablemente al final del turno la criatura muera o sea que bastante poco buena que tenemos por aquí goblin war drums por 3 cada criatura atacante que controlas you control that opponent ojo es que es súper complicado vale el oponente elige bloquear ah vale cada criatura atacante que tú controlas no puede ser bloqueada excepto por dos o más criaturas yo entiendo exacto eso es vale esto hoy en día es lo mismo que decir que tus criaturas ganan la habilidad de amenaza es que es un texto antiguo y con el paso de los señores han ido mejorando los textos y han introducido palabras claves que significan exactamente lo que pone aquí cada criatura atacante que tú controlas el oponente es que está un poco raro de adaptado elige bloquear no puede bloquear no puede ser bloqueada con ah vale por cada criatura atacante que tu oponente decide bloquear esa es la traducción correcta no puede ser bloqueada por menos de dos criaturas vale es literalmente que tus criaturas tienen la habilidad de amenaza literalmente no pueden ser bloqueadas por criaturas por fuerzas perdón por menos de dos criaturas por dos o menos no por menos de dos criaturas tienen que ser bloqueadas por dos o más criaturas vale una carta que no está mal del todo vale porque dificulta el bloqueo del rival pero no es que sea una carta jugable en competitivo ni nada por el estilo tiene varios dibujos vale este es el primer dibujo del Goblin War Drums aquí tenemos el segundo dibujo de los Goblin War Drums supongo que es sí es el dibujante que hemos dicho antes que los dibujos suyos son alucinantes fijaos pero tienes que verlo muy de cerca para ver todos los detalles que tienen a ver que lo veáis a ver si enfoca esto ahí está dibujos realmente alucinantes pero como todo lo dibuja en color negro con diferentes tonalidades pero el color negro oscuro no se ve el espectacular dibujo que hay aquí detrás me parece una pena dices no es que es su estilo pues su estilo es una pena y tenemos un bueno hay cuatro dibujos el tercer dibujo de Goblin War Drums y bueno son tambores de guerra Goblin tampoco tiene mucho lío la traducción y este estilo de dibujo ya lo hemos visto antes que es el de Jeff A. Menges que también está bastante chulo muy bonito los dibujos pena de carta como estábamos comentando podría haber sido mucho mejor con un poquito más Goblin Warrens los barracones Goblins sería por tres encantamiento pagando tres sacrificas dos Goblins para poner tres tokens de Goblin uno a uno en juego uno a unos tienes que pagar tres manás es que estaba pensando si este texto puede que esté mal y que diga sacrifica dos Goblins que no sean token y luego he pensado bueno no tiene por qué ser eso no será que este texto está mal simplemente que hay que pagar tres en cada ocasión la cuestión es que esta carta con maná infinito pondría infinitos tokens ¿entendéis? porque si sacrificando dos trasgos pones tres pues vuelves a sacrificar otros dos pones otros tres al final pones más de los que sacrificas con la única pega de tener que pagar maná extra por ellos pero si tienes alguna forma de tener maná infinito o muchísimo 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 maná la cantidad de Goblins que puedes poner es gigante si es así esta carta tiene utilidades pues no la recordaba esta carta la verdad no sé si el texto a día de hoy está actualizado o cambiado para que no sea así pero bueno así es bueno Capitán Orco por un maná rojo es un 1-1 que puedes pagar un maná genérico para elegir una criatura que sea Orco ¿de acuerdo? tuyo o del rival lanzas una moneda el oponente dice cara o cruz cuando está en el aire siempre se ponía ese texto antiguamente hoy en día yo creo que ya no hace falta se da por hecho ¿vale? y si la moneda si ganas tú la tirada hoy en día te pondrían esto y the flip ends up in your favor o sea no se pone hoy en día si la moneda cae en tu favor se dice directamente si ganas la tirada ese Orco gana más 2 más 0 pero si no gana menos 0 menos 2 y se puede llegar a morir o sea esta carta no es mala del todo el problema es la aleatoriedad de la tirada o sea puede que hagas esa tirada y encima te estés matando tu propia criatura porque al dar menos 0 menos 2 se puede llegar a morir tu criatura ¿no? una pena una carta malilla malilla por ese pequeño motivo por la aleatoriedad ¿no? un mana rojo un 1-1 Orkish Spy otro Orco ¿vale? que lo puedes girar y entonces al girarlo miras las 3 cartas del top del mazo de cualquier jugador y las devuelves en cualquier orden esta carta es buena esta carta es buena porque deniega al rival que robe algo y de hecho imaginad una partida en la cual el rival ya no tiene cartas en mano o no tiene nada relevante y está a lo que se llama al top deck a ver que roba del top del mazo de la parte de arriba y con este Orkish Spy que yo si recuerdo haber visto jugar porque me ha recuerdo haber visto partidas en las que el rival se queda sin cartas en mano hay Orkish Spy en mesa y cada turno le pones una tierra en el top y nunca más va a volver a robar nada relevante porque si tú miras 3 cartas del top de un mazo lo más probable es que haya al menos una tierra de entre las 3 cartas le dejas siempre la tierra arriba y nunca más va a volver a jugar ningún hechizo o en todo caso le pones un hechizo malo mientras esto esté vivo esta carta era buena era buena yo la he visto jugar o sea no recuerdo hasta qué punto era buena pero yo recuerdo haberla visto jugar una carta que es mejor de lo que parece la puedes hacer sobre ti mismo lógicamente para mejorar tu robo o la puedes hacer sobre el rival para empeorar su robo es mucho mejor de lo que pueda parecer esta tontabilidad que por cierto tienes aquí otro dibujo alternativo está mirando ahí con un palo a través de un tronco espero que esté hueco el tronco una rama una rama hueca supongo porque si no está hueca y que tenga algún tipo de espejo o cristal para aumentar la visión me gusta mucho este dibujo y este otro este es más genérico el dibujo pero tampoco está nada mal realmente me gusta más el del catadejo de madera y tercer dibujo del orquís spy que aquí tenemos mucho más oscuro una pena porque creo que el dibujo es bastante bueno y es una pena que se vea tan oscuro qué maravilla de vídeo no sé si os va a gustar el tema de ver las cartas así presencialmente físicamente no les he dado la vuelta ninguna porque ya sabéis que el reverso de las cartas de Magic siempre el 100% de las veces ha sido exactamente esto en cartas legales de que se puedan jugar en entornos competitivos siempre es este el este por cierto alguien me ha preguntado ¿qué significa lo de Deckmaster que ponen aquí abajo? pues esto fue un pequeño fallo que cometieron Wizards of the Coast cuando danzó Magic pensaba lanzar una saga de juegos de cartas distintos que se iban a llamar dentro del universo Deckmaster era una especie de universo de juegos de cartas y todos iban a tener Deckmaster en la parte de atrás y de todos los juegos de cartas que sacaron creo que solamente lo tienen Magic y creo que otro juego más que no sé si era el juego de Shadowrun puede ser no recuerdo cuál era eso es lo típico googleadlo buscadlo en Google porque lo vais a encontrar el caso es que decidieron que no era buena idea lo del Deckmaster Series y convertir todos los juegos de cartas que lanzan en juegos de la saga Deckmaster de juegos y se quedó Magic con este y ya nunca más se supo y aquí claro ya no puedes cambiarlo una vez que está hecho el reverso así ya tienen que ser todas iguales porque si no no se puede jugar con ellas podrías identificar las cartas que llevas en tu mazo las que vas a robar del top del mazo si juegas sin fundas claro porque si juegas con fundas opacas no se ve pero ya me entendéis hay cartas con bordes dorados por atrás y con cosas distintas pero esas cartas no son jugables no son legales hay cartas con los bordes cuadrados por cierto en lugar de curvaditos con los bordes cuadrados que tampoco son legales para jugar en torneos porque se identificarían es como si estuviesen marcadas bueno este dibujo también está bastante bien lo decía una pena que sea tan tan oscuro con lo chulo que es bueno Orkis el veterano Orko por 3 por 3 es un 2-2 que no puede ser asignado para bloquear criaturas blancas con fuerza mayor que 1 o sea básicamente por 3 es un 2-2 que casi no puede bloquear vale bueno puede bloquear el resto de criaturas que no sean blancas pero criaturas blancas casi ninguna y pagando un mana rojo pues gana dañar primero hasta el final del turno una carta mediocrilla realmente porque por 3 solamente es un 2-2 aunque puede ganar dañar primero lo de que las criaturas rojas no pueden bloquear no es una pega real vale porque el rojo es el color más agresivo y en general no es un color que bloquea es un color que ataca aquí tenemos un segundo dibujo del Orkis Veteran bastante chulo los dibujos por cierto como yo diría que a nivel artístico de las mejores colecciones de la historia del juego sinceramente ya hemos revisado varias colecciones antiguas hemos revisado Arabian Nights hemos revisado Antiquities las podéis buscar aquí en el canal si queréis hemos revisado también Homelands colecciones antiguas ahora estamos revisando Fallen Empires y de las antiguas que son las que mejores artes tienen esta creo que es la mejor de todas las que me he visto hasta ahora si veis este vídeo dentro de tiempo después de que haya sido publicado es posible que yo haya analizado ya muchas muchas más colecciones pero vamos en mi canal las podéis buscar y si queréis ver todas las colecciones que he analizado entráis en mi página web magicblock.com hay una sección que se llama análisis de colecciones creo que se llama así análisis o análisis de colecciones podría buscarlo y en esa sección están todos los análisis se llama análisis a secas y están todos los análisis de todas las colecciones que he hecho bueno más que análisis yo diría sería un poquito más humilde y diría que son repasos de colecciones porque yo que voy a analizar quién soy yo para analizar estas colecciones más que desde un punto de vista personal o desde un punto de vista de un fan que le gusta Magic le gusta como jugador le gusta como coleccionista y este tipo de cosas bueno otro dibujo del Orkis Veteran también espectacular como todos los dibujos de esta colección como estaba diciendo y un cuarto dibujo del Orkis Veteran igualmente muy buen dibujo de Quinton Hoover por cierto que es lo que estaba comentando que cuando ves un estilo de carta yo cuando he visto este estilo digo mira el nombre y efectivamente Quinton Hoover se nota mucho bueno aquí tenemos el Ork es una carta que está reditada que no sé si vale dinero las redicciones le he pegado un buen golpe a la cámara perdonadme hasta que se esté quieta va a estar moviéndose no quiero no quiero tocarla más para que no se mueva más y por 5 de mana es un 6-6 arroya en aquellos tiempos no había criaturas tan grandes por tan poco mana menos aún que arrollasen y menos aún en el color rojo el color rojo siempre ha estado muy maltratado en la historia de Magic y siempre le han dado toda la purria de cartas malas es de cartas muy rotas ya sé que tiene sus cartas rotas el rojo pero en general criaturas rojas que han destacado de verdad en la historia de Magic muy pocas muy pocas bueno esta tiene unas estadísticas brutales para la época y más aún en el color rojo el caso es que no puede atacar si un oponente controla una criatura enderezada de fuerza 2 o menos así que tienes que asegurarte que el rival no tenga criaturas enderezadas de fuerza 2 de fuerza 2 o más perdón y no puede ser asignado para bloquear ninguna criatura de fuerza mayor que 2 o sea decir básicamente no puede bloquear salvo criaturas pequeñas y no puede atacar si el rival tiene alguna criatura enderezada de fuerza mayor que 2 pero claro si has conseguido eliminar los bloqueadores o si el rival no tiene un bloqueador de fuerza mayor que 2 esto es un 6-6 que arrolla por solamente 5 de mana la carta es muy buena muy buena realmente y es una carta que como digo me suena que estará editada en alguna colección y que tenía que era bastante cara o era de las caras de la colección incluso podríamos buscarla y eso pero no me quiero no me quiero extender más que al final de este vídeo va casi ya por las 2 horas y nos falta todavía un rato raiding party por 3 encantamiento la raiding party no puede ser objetivo de hechizos o habilidades blancas es decir no te la pueden destruir con cosas blancas básicamente se refiere al desencantar el desencantar era un instantáneo blanco que por 2 de mana destruía un encantamiento o un artefacto pues mira esta carta con un desencantar no puedes hacerle objetivo y casi ninguna carta blanca iba a poder hacer nada contra esto bueno pues pagas 0 y sacrificas un orco para destruir todas las llanuras vale básicamente es un encantamiento lo juegas y según lo juegas voy a sacar la carta para que sea mejor según la juegas puedes activar su habilidad sacrificar un orco y destruir todas las llanuras obviamente es una carta el dibujo es absolutamente espectacular destruir todas las llanuras contra un mazo blanco es destruir ese mazo blanco o sea es decir es una carta de banquillo contra mazos blancos luego dice a continuación un jugador puede girar una criatura blanca para prevenir para evitar que dos llanuras sean destruidas de esta manera y puede ser sacrificado cualquier número de criaturas es decir el rival puede sacrificar sus criaturas para evitar que las llanuras sean destruidas a razón de dos llanuras por cada criatura sacrificada pero claro tú todas las veces que quieras puedes activar la habilidad es decir yo puedo sacrificar un orco para destruir todas tus llanuras y tú puedes intentar evitarlo pero luego puedo sacrificar otro orco y otro orco y hay bastantes orcos una carta bastante buena contra mazos blancos y sí que recuerdo que esta carta se jugaba al menos como mínimo en los banquillos y llegamos al color verde llegamos al color verde a ver que se vea bien ahí lo tenemos sí más o menos lo voy a sacar de la carpeta si no si alguna carta consigo no consigo que se vea bien del todo la sacamos y la vemos mucho mejor ahí está elven fortress por un mana verde encantamiento pagas dos y la criatura bloqueadora no sí la criatura bloqueadora objetivo gana más cero más una estación de turno pues una carta bastante inútil y que te exige mucho una inversión de mana muy grande mucho mana para simplemente dar más cero más uno hasta el final del turno a una criatura generalmente las habilidades que dan resistencia son peores que las que dan ataque porque atacando se ganan partidas pero existiendo no se gana nada normalmente ¿no? segunda carta verde elven fortress por un mana verde encantamiento es el mismo es la misma carta pero así veis el segundo dibujo el segundo dibujo me gusta menos que el anterior quizás lo veo un poco sobrecargado el anterior me recordaba a las chozas de los Ewoks habéis visto no quiero hacer spoilers a ver si alguien no lo ha visto no quiero hacer spoilers ¿vale? ya he dicho demasiado también se parece bueno se parece a cualquier película en la cual haya construcciones en los árboles sinceramente y tenemos aquí el tercer dibujo no hay cuatro son cuatro en total tercer dibujo del elven fortress que me dice mucho menos porque yo no veo ahí la fortaleza elfo y este cuarto dibujo de elven fortress que yo diría que es el peor de los cuatro porque es que lo veo un poco cutre ¿no? lo veo un poquito cutre un poquito malo en comparación con los anteriores y al fin y al cabo es un murito de piedra una pequeña puerta de madera con huecos por el medio genial eso para que le tiren flechas y una pequeña empalizada que realmente poco va a proteger a modo de fortaleza en la siguiente carta verde elvis farmer por dos es un cero dos que durante tu mantenimiento le pones un contador de espora encima ¿vale? luego puedes en cualquier momento bueno puedes pagar cero dos puntos o sea gratis quitar tres contadores de espora o sea pensad que cada mantenimiento al principio de cada turno le pones un contador o sea tienes que jugar el bicho y tres turnos después cuando tenga tres contadores de espora puedes quitarle esos tres contadores para poner un token uno uno y también puedes sacrificar un saprolin para ganar dos vidas las habilidades son muy buenas poner tres tokens bueno poner un token uno uno gratis y sacrificar tokens de saprolin para ganar vidas son buenas habilidades el problema es que el coste es absurdo o sea en tiempo ¿cuánto tiempo vas a tardar en que esto te ponga un simple token uno uno de saprolin en mesa que luego puedes sacrificar para ganar dos vidas pero vamos que una carta con habilidades buenas pero que es muy mala porque tiene costes muy altos bueno me parece que Mark Poole estaba en racha en esta colección y los dibujos de Mark Poole en esta colección son realmente increíbles aquí tenemos el elvis hunter el cazador élfico que por dos es un uno uno que pagando dos y girándolo la criatura objetivo no se endereza durante el paso de enderezar de su controlador durante el siguiente vamos que impide que se enderecen criaturas no es muy buena la carta porque bueno por dos es solamente un uno uno cuesta dos y girar su habilidad bastante costosa la habilidad no es mala del todo pero tampoco es tan relevante en construido bueno pues el primer dibujo delvis hunter que tenemos ahí que me gusta bastante muy buen dibujo de Mark Poole de hecho vamos a verlo un poquito más de cerca creo que merece la pena la razón de que esta este vídeo va a salir más largo de lo que debería es que estoy detendiendo demasiado en todos los dibujos en las cartas este dibujo me encanta pero tenemos más dibujos delvis hunter tenemos otros dos más tenemos este dibujo delvis hunter de Amson Maddox por cierto que también está muy bien y este tercer dibujo de elvis hunter que parece como de como de película de anime de manga o de lo que sea que tampoco está mal tampoco está mal es el que menos me gusta de los tres yo diría que tenemos por aquí elvis scout por un mana verde es un uno uno elfo que apagando un mana verde y girándolo enderezas una criatura atacante que tú controlas su objetivo y esa criatura ni hace ni recibe daño de combate este turno también es de Mark Poole el dibujo por cierto James Cameron cuando hizo avatar hace a ver pensad que esta evolución es del año 94 estos dibujos son de 1994 avatar es de 20 años después hola James Cameron ¿tú has visto cartas de magic para hacer avatar? parece no aquí tenemos otro dibujo de elvis scout que o sea bueno que aquí sí supongo que voy a sacar la carta es que no sé yo no veo el 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 elfo aquí en ninguna parte ¿será eso de ahí? ¿o esto de aquí? ¿que asoma? el caso es que se ve muy mal aquí abajo sí que se ve aquí abajo sí que se ve un minotauro y estos están como como acechándolo o vigilándolo o lo que sea pero este dibujo de Pete Venters por cierto un dibujante también histórico del juego ah no ya lo veo me acabo de dar cuenta me imagino que bueno me imagino no espero que no haya sido yo el único que no veía el elfo lo he confundido con una rama el elfo es todo esto de aquí y esta es su cara os juro que estaba viendo que esto era una rama y no me había dado cuenta de que era el elfo en sí me ha parecido que el elfo era eso de los pies o aquí el codo que se le ve sobresaliendo y he tardado mucho rato en verlo bien también te doy en cuenta una cosa que no lo estoy o lo estoy viendo en la carta si lo veis en la carta se ve muchísimo más claro por los colores pierde mucho menos los colores y al verlo aquí al verlo yo en la pantalla a través de la cámara en la pantalla los colores se ven mucho más apagados y lo estaba viendo como una rama no penséis que soy tontos lo juro perdóname espero que haya alguien que diga que también lo veía mal y aquí tenemos un tercer dibujo de elvis scout son trece que también está muy chulo aquí sí que se ve a la elfa claramente bueno pero al talid este dibujo este dibujo es histórico lo recuerdo perfectamente porque era bastante imponente me recuerda un poco sin hacer spoilers tampoco al monstruo que será el final de la princesa manón o qué bueno por seis es un seis tres que durante tu mantenimiento le pones un contador de espora vale y removiendo de él tres contadores de espora se regenera una criatura bastante normalita porque por seis es un tres tres perdón por seis es un seis tres pega muchísimo pero aguanta muy poco por tanto es fácil de matar además tened en cuenta que en esta época el relámpago estaba en estándar por ejemplo y te lo mataban con un relámpago simplemente este bicho que por seis de maná te lo maten con una carta que cuesta un maná rojo bueno y además sí es posible regenerarlo pero tardas tres turnos en poder regenerarlo de acuerdo así que es una criatura que no es demasiado buena tampoco es mala del todo porque ya veis que había pocas criaturas que pegasen tanto como pegar seis por seis de maná así que bueno esa es su ventaja que tenía mucho ataque pero tampoco es nada del otro mundo fungal bloom por dos verdes encantamiento le pones un contador de espora a un contador a un fungus y esto que no lo he comentado lo iba a decir y no lo he comentado es tipo de criatura fungus ¿vale? no sé si fungus se traducirá como hongo en español bueno fungus fungi en italiano en español hongo bueno pues con esta carta claro ahí está el combo ahí tenéis el combo juegas un feral talid y con un fungal bloom le pones contadores ¿para qué? para poder regenerarlo wow vaya combo solamente te ha costado seis de maná jugar la criatura dos de maná jugar esto y dos o sea diez de maná poner un contador sobre tu feral talid sobre tu talido feral bueno como se le diga como se traduce esto al español bueno quédanos para aquí night soil por dos verdes encantamiento asumo maná de cualquier color genérico para quitar para remover dos criaturas de cualquier cementerio del juego por cierto antiguamente en lugar de la palabra exiliar se utilizaba la palabra remover ¿vale? así que esto realmente a día hoy pondría exiliar exiliar dos criaturas de cualquier cementerio del juego para poner un token de saprolin 1-1 esta carta es muy buena porque si llevas un mazo de criaturas o el rival tiene un mazo de criaturas por un solo mana exilando dos criaturas pones criaturas gratis pones tokens 1-1 y si hay muchas criaturas en los cementerios pues pones muchos tokens 1-1 esta carta es muy muy buena quizás en estos tiempos no era tan buena porque no era tan fácil tirar criaturas a los cementerios pero hoy en día es tan fácil auto-dequearte tirarte cartas de tu mazo a tu cementerio o al rival que llenar cementerios de criaturas es muy fácil y esto sería muy potente pondría muchos tokens 1-1 con poco mana realmente con un solo mana pagas uno y ya pones un token exilando dos criaturas aquí tenemos otro dibujo del Night Soil me gusta menos que el anterior este dibujo más colorido que se ven ahí los saprolines de alguna manera ¿son saprolines? si son saprolines bueno ahí lo tenemos el dibujo me gusta bastante más aunque no sea muy nítido y este dibujo que a ver tampoco es que sea muy nítido ni muy claro no le veo la esencia aquí tenemos un tercer dibujo del Night Soil este sí que es el peor de los tres porque en este sí que no se ve absolutamente nada claro los tres tienen bastante poca nítida nítida vale vamos a ver esta carta la voy a sacar del dibujo la voy a sacar de la funda para que se vea mejor Spore Cloud nube de esporas sería traducción al español digamos de esta carta instantáneo por tres gira todas las criaturas bloqueadoras vale pero si son bloqueadores es porque ya han bloqueado a ver qué dice después estas criaturas ni hacen ni reciben daño de combate este turno y las criaturas ni las criaturas a ver vale y ni las criaturas atacantes ni las bloqueadoras se enderezan durante sus siguientes pasos de enderezar básicamente las criaturas giradas se quedan giradas vale es un fog además lo he leído mal dice literalmente ir a todas las criaturas que estén bloqueando ni las criaturas atacantes ni las bloqueadoras es decir ninguna criatura hace daño de combate este turno que eso lo he dicho mal y ni las atacantes ni las bloqueadoras se enderezan durante el próximo paso de enderezar esta carta es muy buena porque es un fog es un hechizo que hace que no se puede hacer daño de combate este turno y los hechizos de tipo fog son muy jugados en los mazos de control que juegan a ganar tiempo o mazos de combo que ganan tiempo con este tipo de cartas cuesta 3 de mana es un poquito más caro pero al hacer que las criaturas no se enderecen es como que ganas un turno extra es una especie de time walk en verde por solamente 3 de mana en ese sentido en el sentido de daño de combate de ataque del rival o tuyo vale tenemos otro dibujo de Spore Cloud este de aquí que son como las propias esporas es horrible este dibujo no se como se les ha ocurrido hacer este dibujo y luego por aquí tenemos otros 2 dibujos más de Spore Cloud a ver como lo hago para que los veáis sin sacar la funda sin sacarlas del archivador quiero decir aquí está el tercer dibujo y el cuarto dibujo de Spore Cloud este no se que tiene ah no es Spore Flower le voy a sacar del del este son 3 dibujos de Spore Cloud como habéis visto y esta carta es otra es que he leído Spore y he pensado que era la misma Spore Flower por 2 es un 0-1 fungus hongo de tipo de criatura que durante tu mantenimiento le pones un contador de espora con varía con esta carta que hemos visto antes con el Fungal Bloom que pone contadores de espora como hemos comentado antes bueno pues ahí está durante tu mantenimiento es decir al principio de tu turno le pones un contador de espora por cierto el dibujo el dibujo es brutal y puedes pagar cero y quitar tres contadoras de espora para que las criaturas no hagan daño de combate durante este turno o sea que tienes un mazo de fungus de estos que combinado con el Night Soil no con el sí con adiós a ver si lo encuentro combinado con Spore Cloud que hace que no se haga daño de combate las criaturas atacantes ni bloqueadoras hacen daño Spore Flower lo mismo hay que quitar tres contadores pero claro combinado con esto con el Fungal Bloom perdóname que estoy estoy volviendo me loco y eso estoy volviendo loco seguro con la imagen ahí está esto combinado con esto y con esto puedes meter al rival prácticamente en un cerrojo del cual no puede salir si no tiene forma de matar la Spore Flower esta básicamente cada turno puedes impedir todo el daño de combate de modo que muchos mazos no podrían ya ganarte la partida bueno llegamos aquí al Tálido por un mana verde es un 1-1 creo que esta carta yo diría que fue editada en Spiral del Tiempo si no recuerdo mal o en alguna otra colección por un mana verde es un 1-1 durante tu mantenimiento le pones un contador de espora y puedes quitar dos perdón tres contadores de espora para poner un token 1-1 así que tienes por un mana verde 1-1-1 que con el paso del tiempo o si le puedes poner más contadores de espora irá poniendo más tokens 1-1 así que una carta bastante decente el dibujo este es terriblemente duro fijaos de cerca es tétrico es aterrador vamos básicamente de lejos no ves nada más que unas figuras pero es que lo acercas y es que esos ojos me parece que están vivos la verdad es que el dibujo es espectacular de este de este tálido el tálid luego este segundo dibujo es mucho peor mucho mucho peor parece parece casi de broma este tercer dibujo es el que me suena que está reeditado porque este dibujo me suena muchísimo y luego aquí tenemos un cuarto y último dibujo en una criatura que no es mala del todo otro dibujo aterrador realmente espectacular ese dibujo vale tenemos aquí el tálid de volador de volador de volador de tálidos por tres es un 2-2 que durante tu mantenimiento le pones un contador de espora puedes quitar tres contadores de espora para poner un token 1-1 en mesa y puedes sacrificar un token para dar más uno más dos a esta criatura más uno más dos hasta el final del turno sacrificando un token de saproín estoy viendo que los mazos estos de saprolines de fungus de tálidos tienen bastante potencia el color verde no hemos visto no hemos visto ni una sola carta verde que sea realmente buena verdad estoy revisando no 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 hemos visto ninguna carta verde que destaque o sea en esta colección en por el empires el color verde no tiene una carta estrella como el negro ha tenido por ejemplo el color negro por ejemplo pues ha tenido el him to turage el color azul tiene el high tide cartas históricas muy buenas el rojo el goblin grenade el color blanco tiene el caballero este que tiene protección contra negro o sea es decir en todos los jugadores hay cartas buenas en el verde no pero en el verde lo que sí que estoy viendo es que hay muy buenas sinergias de tálidos fungus esporas saprolines etcétera etcétera o sea que al menos algo tienen bueno nos toca este el telonscant que por tres es un encantamiento que durante tu mantenimiento tienes que pagar un mana verde o se destruye y que cuando un pantano entre en juego por tanto es una carta diseñada o creada para jugar de banquillo contra mazos negros siempre que un pantano entre en juego bajo el control del rival le hace tres daños a menos que le ponga un contador menos uno menos uno ya vimos una carta exactamente igual que esta antes y la vimos en otro color no en el color verde una carta que bueno de banquillo no es mala del todo que tiene dibujos alternativos este es el segundo dibujo del telons ah no no miento no no sabes lo que me ha pasado he leído telonscant y en la siguiente carta que se llama telonscurs la he confundido no es la misma por dos verdes otro encantamiento que dice que las criaturas azules no se enderezan durante el paso a enderezar pero el rival puede pagar un mana azul para enderezarlas básicamente resumiendo el texto se podría decir eso una carta esta sí que es muy buena contra criaturas azules porque le obliga al rival constantemente a pagar manas azules extras para poder enderezar sus criaturas así que una carta buena contra de banquillo contra el color azul para el color verde ¿qué más tenemos por aquí? tenemos el telonite druid por tres es un no uno que pagando a dos y girándolo sacrificas una criatura para convertir todos tus todos all your forest todos tus bosques se convierten en dos tres sacrificando una criatura que puede ser el mismo o sea pagas tres para jugarlo dos para activarlo y girarlo y sacrificar una criatura cualquiera el mismo o cualquier otra criatura y todos tus bosques si tienes diez bosques pues diez criaturas dos, tres hasta el final del turno los bosques siguen siendo tierras pero no pueden ser girados para dar maná dejan de dar maná esos bosques ah no no pueden dar maná si entraron en juego si pueden dar maná ¿vale? pero no pueden si entraron en ese mismo turno pero es que eso no hace falta que lo pongan hoy en día está claro que una cosa muy importante que a lo mejor no sabíais en Magic todos los permanentes de él todos los permanentes en mesa tienen lo que se llama mareo de invocación el mareo de invocación es que no se pueden girar para activar sus habilidades activadas ¿de acuerdo? cuando tú giras un bosque para extraer maná verde por ejemplo es una habilidad activada pero el mareo de invocación aunque lo tienen todos los permanentes solo afecta a las criaturas las criaturas son las únicas que no pueden girarse el mismo turno que han entrado en juego para activar sus habilidades entonces cuando esos bosques se convierten en criaturas no pueden girarse para dar maná verde porque no pueden girarse para activar sus habilidades ¿entendéis? es un pequeño detalle que mucha gente no sabe esta carta no es mala no es mala en un mazo que tenga la capacidad de poner muchos bosques en mesa juntar 6, 8, 10 bosques en mesa rápidamente y hace estero nitruid te ataco con 6 u 8 tokens 2, 3 te ataco con 6 u 8 tierras que se han convertido en criaturas 2, 3 esta carta no es mala de todo es buena Teronite monk por 4 es un 1, 2 clérigo que se ve muy mal este dibujo a ver es una especie de insecto extraño es una especie de mantis lo que pasa es que veo que tiene demasiados brazos y patas pero es una especie de mantis no sé que insecto será exactamente pero es un telonita los telonitas tienen los brazos que quieran Teronite monk por 4 es un 1, 2 que lo giras sacrificas una criatura verde para convertir una tierra en un bosque para siempre una tierra básica no una tierra cualquiera en un bosque sacrificando una criatura verde no es mala del todo ¿por qué? porque esa tierra al convertirla en una tierra básica bosque pierde sus habilidades previas que tuviese o sea esta criatura la verdad es que la habilidad es muy buena pero los costes son altísimos cuesta 4 de maná luego tienes que esperar un turno para poder girarla y luego además tienes que sacrificar una criatura verde la habilidad es buena porque te cargas una tierra pierde las habilidades que tuviese y ya da maná verde porque pasa a ser un bosque básico que a lo mejor el rival no juega verde entonces ahí también la has fastidiado una pena porque la carta es muy buena en cuanto a las habilidades pero muy cara en cuanto a los costes bueno, quedamos por aquí Thorn Thalid por 3 es un 2-2 o sea el talido de con cuernos sería ¿no? talido cornudo podríamos decir bueno pues sería durante tu mantenimiento le pones un contador de espora y quitando 3 contadores de espora hace un punto de daño a cualquier objetivo pues mira la habilidad no es mala lo que pasa es que has pagado 3 de maná para una criatura 2-2 que es muy mediocre y has tenido que esperar 3 turnos más para ponerle 3 contadores para hacer un dañito aunque bien es cierto que con el Thorn Thalid y el Fungal Bloom que te permite poner contadores ya tienes una sinergia una sinergia bastante chula ¿no? con el Fungal Bloom que ya hemos comentado antes y si tienes maná infinito es daño infinito porque con maná infinito puedes poner infinitos contadores y con esos infinitos contadores puedes hacer un daño quitando 3 contadores de ellos ¿no? daño infinito vale, aquí tenemos otro dibujo del Thorn Thalid me gusta mucho este dibujo por cierto muy abstracto pero me gusta y este igual también me gusta bastante luego tenemos un tercer dibujo del Thorn Thalid por aquí que bueno es una criatura monstruosa también me gusta el dibujo está bien y se acabó el color verde llegamos a los artefactos de Fallen Empires bueno, tenemos aquí el ¿qué pone? pone Atko voy a sacar la de la de la del archivador perdonadme es que perdonadme que le hagan un golpe a la cámara ahora se está moviendo no quiero tocarla más para que no se balancee más os juro que no sé si pone Aeolipail Aeo Ae o Ae o Ae no sé si es la segunda letra es una E o una C tuve otro día en el oftalmólogo viéndome la visión y me dice lee la primera línea y digo yo a ver la primera línea H J Z me dice no has dado ni una pues aquí ¿qué pasa ahora mismo? voy a decir es que no estoy seguro si es una C estoy mirando a ver si encuentro otra C por ahí es una E es una E es una E Aeolipile ahí mira lo podría haber mirado aquí Aeolipile correcto es que la E me estaba pareciendo una C bueno pues el Aeolipile ojo Aeolipile por dos artefacto lo puedes girar pagando uno y sacrificarlo para hacer dos daños a cualquier objetivo esta carta es bastante buena cuesta dos manas vale es un artefacto esta está un poco tocada eh Nanito Piccolini tienes que conseguir una que no está tan tocada me acabo de fijar bueno por detrás está mejor por detrás tiene algún trocecito típico de los años son cartas que bueno pero el problema que tiene es aquí delante tiene un toque muy fuerte le cuesta enfocar porque está liándose entre mis dedos el fondo la cámara no es especialmente buena como os estaba comentando el móvil no es muy bueno rabia no he podido utilizar mi principal móvil bueno pues Aeolipile esta carta es buena hacer dos daños a cualquier objetivo incoloro o sea cualquier color puede jugar esto y cuesta tres de manera en total dos al jugarla y luego uno para activarla además de las sinergias que pueden generar el tema de que sea un artefacto por cierto una cosa este texto seguramente hoy en día esté cambiado y el hecho de sacrificar el Aeolipile este sea parte del coste de la habilidad aquí o sea lo que es el coste es lo que está a la izquierda de los dos puntos el coste es pagar un mana genérico de cualquier color girarlo es decir tapear tap la carta girarla y seguramente estos dos puntos estén aquí delante están aquí delante de la palabra Aeolipile sacrificarla será un coste seguramente y no un efecto porque si fuese un efecto os explico si fuese un efecto el hecho de sacrificarla tú podrías girarla pagar un mana y entonces su habilidad va a la pila y tú en respuesta por ejemplo podrías sacrificar esta carta para otra cosa ¿vale? y luego en resolución se resolvería todo pero como ya no está en juego no podrías sacrificarla como resolución ¿veis? sacrificarla no puede ser la resolución tiene que ser el coste seguro que el texto está a día de hoy actualizado y cambiado para que funcione de otra manera bueno pues ahí tenemos el Aeolipile que es una carta que me ha parecido bastante decente seguro que en su día no se jugó porque en aquellos tiempos no se valoraban bien las cartas y esa carta yo la veo bastante útil mata criaturas pequeñas en cualquier color el azul el blanco o el verde no tiene normalmente acceso a daño directo ¿no? por eso es importante el daño directo en una carta como esta siguiente carta Balm of Restoration por dos es un artefacto que pagas uno y lo giras para sacrificarlo otra de lo mismo de antes seguramente hoy en día los dos puntos estén después del texto de sacrificar esta carta para ganar dos daños o prevenir dos daños a un jugador o criatura objetivo bastante mala porque no es lo mismo hacer daños hacer daños es muy bueno mata a criaturas mata a rivales gana a partidas y prevenirlos no es tan relevante en muchas ocasiones sencillamente no va a hacer nada ¿no? ¿qué tenemos por aquí? tenemos el qué chulo el dibujo Conch Conch Horn perdón Conch Horn Bueno la traducción al español es que queda rarísima por dos lo mismo de antes artefacto pagas uno lo giras lo sacrificas seguramente hoy en día pondrá como coste para robar dos cartas y entonces poner una carta de tu mano en el top del mazo esta carta es buena es un buen roba cartas cuesta tres de mana en total y diréis no pero hay roba cartas azules mucho mejores sí pero hay roba cartas verdes mejores que esto o rojos la cuestión es que esta carta al ser incolora se puede jugar en cualquier tipo de mazo y el color rojo o el verde o el blanco que históricamente no han tenido buenos roba cartas con este tipo de cartas sí tienen acceso a un roba cartas decente robas dos robas dos por tres de mana y devuelves una de tu mano al top no está tan mal es más si el oponente te intenta descartar alguna carta de tu mano lo que puedes hacer es activar esa habilidad y devolverla al top del mazo para que no te la quite y robarla después por ejemplo lo que tenemos por aquí el Delive's Cone que por cero es un artefacto que lo mismo lo giras y lo sacrificas y la criatura objetivo que tú controlas ataca y y no es bloqueada y puedes elegir a ver, a ver sacrificada ah vale if es que lo he oído mal todo desde el principio es que estos textos como el inglés no se estructura igual que el castellano vale si una criatura que tú controlas ataca y no es bloqueada es que me salte el if del principio entonces puedes elegir ganar vida igual a la fuerza de esa criatura vale si lo haces no hace daño de combate este turno básicamente esto sirve para ganar vidas si alguna criatura tuya ataca y no es bloqueada una carta bastante mala porque es muy condicional y ganar vidas es menos relevante en Magic que quitarlas y el Delive's Cube que por 1 artefacto cuesta 2 y girarlo ah ya sé porque estoy moviendo estoy moviendo todo el rato la cámara y es porque me estaba apoyando en el sitio donde está enganchada la cámara yo decía no puede ser si no estoy tocando la cámara la tengo con para que os hagáis una idea la tengo la cámara la tengo aquí no la veis por muy poquito con un gancho de estos que está apoyado en otro sitio vale está enganchado en otro sitio como me estaba apoyando en el sitio donde está enganchado lo estaba moviendo todo el rato sin querer perdóname bueno el cubo de Delive Delive's Cube que por 1 y 2 girándolo si una criatura objetivo que tú controlas ataca y no es bloqueada no hace daño al oponente en lugar de eso le pones un contador al Delive's Cube lo mismo si atacas y no eres bloqueado le puedes poner contadores pagando 2 a este artefacto y luego pagando 2 y exiliando un contador de esos regeneras una criatura una carta malísima realmente porque lo que está impidiendo es que tus criaturas hagan daño de combate y entonces no sé cómo vas a ganar si vas a regenerar tus criaturas pero es que las criaturas son para hacer daño normalmente sobre todo en estos tiempos ¿no? Draconian Silix por 3 artefacto pagas 2 y lo giras descartas una carta aleatoria de tu mano para regenerar una criatura malísimo cuesta 5 de maná y girarlo y descartar una carta de tu mano que como os digo vuelvo a insistir seguro que lo de descartar una carta al azar de tu mano es parte del coste no del efecto porque si fuese parte del efecto como está aquí escrito podrías tener 0 cartas en mano y regenerar igualmente ¿vale? sería una parte de la resolución del hechizo de la habilidad perdón carta malísima malísima lo que hace es carísimo además Elven Lair Lira ¿Lira en inglés será Lair? no sé Lire Lair Lire Lire Lira Lira élfica Lira élfica por 2 artefacto pagas 1 y lo giras sacrificas la lira élfica para dar más 2 más 2 hasta el final del turno de una criatura bueno pues pagar 3 de maná para dar más 2 más 2 es poco en cualquier color la carta es sin color y por tanto es jugable en cualquier color pero en el verde siempre hemos tenido a velocidad instantánea por un mana verde el crecimiento gigante que por 1 da más 3 más 3 a velocidad instantánea y esto por 3 da más 2 más 2 y no es a velocidad instantánea porque el artefacto hay que jugarlo luego si la habilidad es instantánea pero lo que es artefacto ya está en mesa así que pierdes el efecto sorpresa carta terriblemente mala porque da muy poco un efecto muy pequeño y un coste relativamente alto para lo que suele costar este tipo de cartas como por ejemplo el crecimiento gigante por 1 verde más 3 más 3 Implements of Sacrifice por 2 artefacto pagas 1 lo giras lo sacrificas y te da 2 manás de cualquier color a tu reserva de maná habilidad que solamente puedes activar a velocidad bueno habilidad que se considera una interrupción velocidad instantánea vamos todas las habilidades de maná son a velocidad instantánea salvo que se indique lo contrario no sé si alguna lo indica bueno el caso es que esta carta es buena es buena porque es aceleración de maná la juegas por 2 y al siguiente turno pagas 1 y te da 2 es como si de ese 1 lo que pasa es que da de cualquier color no me parece mala del todo hay algunas cartas de ese estilo no sé si en su día se llegó a jugar pero pensad que da 2 manás de cualquier color pagando un maná de cualquier color filtra digamos y da un maná extra para acelerar acelera muy poquito a ver hay muchas muchísimas cartas que aceleran maná y esta solamente es una más creo que la mayor ventaja que tienes es que es incolora entonces eso facilita para algunos mazos no sé si esto ha llegado a ver juego alguna vez pero no es un 0 cualquier carta acelerada de maná y este es el caso tiene siempre alguna posible utilidad algún posible uso Ring of Rain of Wall por 5 artefacto que cuesta 5 de activar girarlo y descartar una carta aleatoria de tu mano y para robar 2 cartas o sea pagar 10 de maná para obtener una carta extra porque pensad que si si robas 2 pero te has tenido que descartar una carta previamente de la mano de forma aleatoria o sea pagar 10 de maná en total para robar una carta un poco cara creo que hay mejores robacartas de hecho es que sin ir más lejos porque voy a pagar 10 de maná por este anillo si puedo pagar ¿dónde está? ¿cuál era? si puedo pagar aquí está 2 más 1 con el Conch Horn que no te obliga a descartarte una carta te obliga después de haber robado a devolver una de tu mano al top muchísimo mejor vamos esta carta le da mil trillones de vueltas diréis no pero esto solamente esto solamente lo vas a poder usar una vez sí pero lo voy a poder usar porque cuesta 3 de maná en total 2 más 1 esta se puede hacer todas las veces que tú quieras pero el coste es tan absurdamente alto que la carta es malísima es que no la vas a poder activar nunca ni jugar es que vilapidas dos turnos el turno 5 y el turno 6 en esto Spirit Shield por 3 artefacto pagas 2 lo giras y la criatura objetivo tiene más 0 más 2 mientras este artefacto permanezca girado es un equipo no es un equipo pero hace lo mismo que un equipo o algo parecido puedes elegir enderezar el Spirit Shield o sea pagar 5 de maná para dar 2 más de resistencia a una criatura es muy pobre paupérrimo muy mala la carta Selion Sword por 3 artefacto que cuesta 3 y girarlo para que una criatura gane más 2 más 0 y puedes elegir no enderezar este artefacto de modo que se queda el más 2 más 0 es otro equipo equipo sin ser equipo estas dos cartas son bastante flojas esta peor esta bueno al menos es más 2 más 0 porque más 0 más 2 tiene menos utilidad pero vamos 6 de maná para dar más del ataque es carísimo con esto terminamos los artefactos pero aún queda una última parte del vídeo que son las tierras que están separadas porque el otro archivador se acabó y aquí tenemos las tierras vale las tierras de Foreign Empires son en general bastante buenas en general muy buenas de hecho vamos a empezar con esta Bottomless Vault la bóveda sin fondo podríamos decir ¿no? entra en juego girada puedes elegir no enderezarla al comienzo de tu mantenimiento y en lugar de enderezarla ponerle un contador de almacenamiento ¿vale? puedes girarla y remover cualquier número de contadores de almacenamiento para dar un mana negro por cada contador removido de esta manera ¿qué es esta tierra? es una tierra almacenadora almacenadora de maná es una tierra que te acelera el maná puedes jugarla de primer turno en el segundo turno no enderezarla en el tercer turno no enderezarla tendría dos contadores y en el cuarto turno te da dos manás ¿vale? es una carta que como da maná extra tiene algún tipo de utilidad de todas maneras esta es de las malas no es mala del todo y es de las malas de esta colección en cuanto a aceleración de maná luego tenemos aquí el dwarven hold ¿no? que creo que hace exactamente lo mismo hace exactamente lo mismo pero con el maná rojo estas tierras acumuladoras de maná tienen su utilidad porque como digo a partir de ciertos turnos te dan maná extra ¿no? aquí tenemos vale pues como digo la que da maná negro que sería esta el bottomless vault la que da maná rojo que es el dwarven idol y luego tenemos no las quiero mostrar todas los hollow trees que sería el que da color verde tenemos a ver si consigo que nos refleje la luz y Katian Store que es la que da maná blanco y es un ciclo de 5 colores claro las 5 tierras y Sand Silos que es la que da el maná azul todas con ese mismo funcionamiento ¿vale? y luego ya que estoy ya que estoy aquí con el color azul os comento que había otro ciclo de 5 tierras que también aceleran maná dentro de Fallen Empire las tierras son lo mejor de Fallen Empire seguramente que es el es bien lunite temple bueno el caso es que este templo entra en juego girado lo puedes girar para que dé maná azul ¿vale? pero también puedes girarlo y sacrificarlo como coste sacrificarlo claro aquí están los dos puntos deberían estar después del tema de sacrificarlo para dar 2 azules es una tierra que da 2 manás si luego las sacrificas y tal pero si lo que quieres es ganar el turno para ganar la partida en ese mismo turno sacar 6, 8 de maná ese turno esta es una de esas tierras que ayuda un montón bueno pues igual igual que antes hay un ciclo de 5 tierras iguales una por cada color esta es la tierra azul luego tenemos aquí las Dorben Ruins que son las rojas que hacen exactamente eso mismo el Yvon Stronghold que es la tierra negra que hace exactamente eso el Haven Boot Battleground que hace eso mismo con el color verde y tenemos por aquí las Ruinas de Troker que hacen lo mismo en el color blanco vale que tierra me he saltado hay una tierra hay un par de tierras que hacen cosas distintas o no si tenemos una al menos una la voy a sacar para que la veamos mejor la única carta que nos falta y es la última carta de la colección el Rainbow Bale que lo giras y da un maná de cualquier color a tu reserva de maná y el oponente gana el control de esta tierra esta carta es quizás la más peligrosa porque al fin y al cabo se la estás dando al rival pero en aquellos momentos era prácticamente la única tierra que existía que daba maná de cualquier color sin más costes sin pagar vidas y sin nada así que bueno una carta que no es tan terriblemente mala porque el rival cuando la use te la devuelve a ti también esta es un poco peor vale pero desde luego como mínimo es súper interesante este Ribbon Bale que voy a dejar ahí delante para terminar este vídeo que al final nos hemos ido a dos horas y media Dios mío yo quería hacerlo una hora y media más o menos me ha entretenido mucho porque me he puesto a explicar y a analizar y a sacar las cartas y a mirar los dibujos y a contar mis paranoias y cosas de ese estilo pero creo que ha quedado un vídeo súper bonito en este evento bueno en este en este proyecto este gran reto en el cual voy a intentar repasar todas las colecciones de la historia de Magic llevo ya unas cuantas más o menos llevaremos unas 20 colecciones o 30 analizadas así que hay una parte del trabajo que ya está hecho me va a llevar meses o años hacerlo en completo pero poquito a poco lo iré haciendo muy importante en los comentarios por favor comentadme si os ha gustado esta forma de hacerlo si os gusta ver las cartas físicamente o si al final es un engorro porque yo lo que yo me he notado todo el rato muy muy molesto muy torpe vamos a decir se veía mal reflejos desenfoques si preferís que se haga todo con una página web que la imagen siempre se va a ver perfecta static y tal pues lo hacemos así así que bueno pues nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego